Fernet con Greco, vamos de nuevo, preguntas malas y un ritmo bueno. Fernet con Greco, vamos de nuevo, tomar Fernet y romper los huecos. Fernet con Greco. Fernet con Greco. Fuerte el aplauso para Fran Gómez, que está entre nosotros y la felicidad es total. Fran, gracias por estar acá, bienvenido a Fernet con Greco, brindemos por unas próximas horas hermosas. Esperemos que sí. Francisco, ¿te acordás de tu primer Fernet? Sí, me acuerdo de mi primer Fernet, no fue mi primero seguramente, pero me acuerdo de uno que fue uno de los fundantes, digamos, fue Fernet Branca de Menta. ¿En serio? Sí, un asco, y vos podés creer que cuando era guachín pensé que me gustaba, o sea, la vez que lo probé, lo probé en la casa de un chabón que hoy en día está todo recontra y hiper mal. ¿Le podés contar por qué se pudrió o no te interesa contarlo? Por una piba que nunca existió. Sí, él creía que yo estaba, quería estar con una piba que él estaba y yo no, nada que ver. Entonces dije, qué flashear, y él me dijo, qué flashear, y fue toda una descomunicación de pibitos de 16 años, que terminaron todo mal, digamos, nunca se llevó a otro, ¿cómo se dice? A las manos, nada de eso. ¿Te das cuenta que mientras me hablás, movés los brazos y se te tensa mucho esos bíceps nuevos que tenés? No, eso es un taladro. No, en serio te lo digo. Escuchame una cosa, no me va a pasar vergüenza. Es verdad, es verdad. Sentí que yo tengo pelo nuevo y vos tenés bíceps nuevos. Hemos hecho algunos implantes, sí. No, implantes, no, lo tuyo te conlleva muchísimo más trabajo que lo mío. Lo mío fue un día. He metido mucho tiempo de gimnasia, sí. Que igual como que... Estás haciendo todos los días, me contaste una vez. Estoy yendo, sí, cuatro veces por semana, cinco. Tengo. Pero ¿sabés que no estoy tan en formato gym, prote, cualquier cosa de MP? A tu favor siento que sos cero así, cero. Cero. De hecho voy con muchos chabones que yo jodo porque se encierran a inyectarse, viste, porque estaba muy en la gimnasia esa. Y yo le digo que se dan las Spuddy, que viste, ¿eh? ¿Cuántas dosis hay de Spuddy en este gimnasio? Pero yo cero, cero todo. ¿Vos por la tercera de Sinopharm? Sí, claro, tal cual, amigo. Y medio como que me gusta. Les mando un saludo igual a la gente del gimnasio porque pasa que hay uno viviendo y yo estoy tipo... No, pará, lo voy a decir yo porque siempre me dijiste que lo que más te divertía es que la gente viera re piola. Oh, amigo, me parece increíble los bichos que van al gimnasio porque son tipo bichos raros o que uno no encuentra en la vida cotidiana, no es... Lo querías halagar y le estás matando a ver. Sí. Pero ¿sabés que medio que entre nosotros jodemos con eso? No te doy un segundo en el ajo, amigo. Medio que entre nosotros jodemos con eso. Y yo para ellos es... Sí, vos sos un bicho total. Yo soy un bicho raro para ellos también, amigo, ¿sí? Ponele... Te voy a ponerle... Medio que yo los jodo y ellos también se autojoden y a mí también me joden con algunas cuestiones medio cavernícolas que se llevan a cabo en ese gimnasio que, por ejemplo, el otro día, hace una semana, ahora que hay un montón de sol, me puse protector solar porque voy al mediodía a veces al gimnasio. Entonces me puse protector solar para no hacerme medio mierda con el sol. Soy medio boludo en esa cosa. No, está bueno. Es un buen mensaje. Pónganse protector solar. Tomen agua y paguen el monotributo. Yo creo que son los tres consejos que me dio mi padre en algún momento en un sueño. Medio simba también. Medio simba. Así todo. Era muy raro. Yo estaba muy de pastis. ¿Qué pasa si a tu viejo en decirlo y te irías a pagar monotributos? Qué bajador. Y mi viejo no era mi viejo. Era un tipo que pedía en una esquina de la plata. Raro era todo, pero fue algo así. Se me cagaban de risa. Le digo, no, pasa que estabas muy blanco. Le digo, no, me puse protector por eso. Ah, no, tenía una mancha blanca acá. Le digo, no, me puse protector. Dale, me llegó a poner protector. Y le agarra a otro y dice... Rebestias. Che, se puso protector. No. ¿Entendés que era como amigo? El puto de Frank se puso protector. ¿Entendés como por qué? Pero ajeno a eso, gente hermosa. Bien, mal y que, bueno, claramente, yendo muchas veces por semana, ya he tomado cariño. Frank Gómez está en el mejor momento de su carrera. ¿Podemos decir eso? ¿Podemos decir eso? No, no, no lo veo como el mejor momento. Tampoco lo veo como un mal momento. Creo que está muy bien. Si vas de cuando empezaste, ahora. Sí, sí, sí. No estás en tu mejor momento, no digo que vas a ser el mejor, pero digo... Podría pasar, a mí me ha pasado que el tiempo no necesariamente signifique evolución. Claro. Si no hay evolución. Sí. En tu caso es una evolución total. Puede ser, sí. O sea, sí, creo que lo que sirvió el paso del tiempo fue poder armar cosas que hace un tiempo atrás no las podía pensar. de contratar gente o trabajar con gente, que hace dos años era como imposible, ¿entendés? Hacíamos como... ¿Sabés cuál es lo que siento que ha crecido, me siento en un mejor momento? De que hoy en día tengo como más herramientas y más caminos para objetivos que me puedo proponer o nos proponemos como equipo de trabajo. Que antes era como, bueno, no, hacer videos en Instagram, actuar en el teatro, hacer plata en el teatro, vivir de eso. Hoy en día creo que como que se pudo abrir un poco... Creo que logramos con la gente con la que trabajo abrir más el mapa y hacer cosas que a mí me llenan un poco más. Entonces está más piola. Siento que estoy en un buen momento. No sé si es el mejor. Sí, capaz la diferencia es que yo siento, ¿eh? No sé, como que en el mundillo comediantes medio que me incluyo. Somos todos bastante vagos en términos de laburo. No lo tomamos como, ah, bueno, hoy voy a trabajar ocho horas como si estuviésemos en una oficina. Es como, bueno, metí esta acción ayer, hice tanta plata, bueno, o qué paja. Bueno, hoy voy a ir a, no sé, como que entendés, como no hay una periodicidad. Yo siento que este año con tres agenda, en algún sentido, ¿entendés? Es decir, bueno, el lunes no me rasco, vija, tipo, me pongo a guionar. El martes, bueno, ya cierro el rodaje para el sábado. Bueno, el miércoles hablo con Lucho, empezamos a conseguir cosas. O sea, el jueves hablamos con los que van a actuar para pasarles el guión. El viernes filmamos, el sábado me junto con el editor, o hito yo, y el domingo se sube el video. Hacemos color y se sube el video. ¿Estás subiendo uno por semana? En un momento sí, y me di cuenta que era, me estaba quemando la cabeza. O sea, Fran Gómez estaba muy bien, Francisco no existía y no estaba bueno. Claro. Escuchá, y estás como, en un momento en el que sentís que el equipo que armaste fluye, porque eso es fundamental para que, además de que vos estés encima de todo, se ven las cosas. Sí, fluye porque también medio que no hay gente nueva. Por ejemplo, el que filma, que es Franquito Serana, es el que hacía la técnica de la obra de teatro que hacíamos con Nacho. Entonces, yo, bueno, todos viajamos cuatro años por el país con ese chabón. Yo dormía con el chabón en la misma habitación, o sea, compartíamos la habitación siempre. Entonces, como que nada, es como muy amigo mío, muy capo en lo que hace. Y ahora, por ejemplo, sumé a un sonidista hace un par de meses, y el chabón Travá es de la productora esta, y yo lo conozco hace mil años, y con la plata no somos muchos los que hacemos eso. Y medio que se van sumando, pero gente muy del palo y conocida, media cercana, o que es amigo de coso, pero alguna vez en una fiesta lo vi. Me pasa que yo no creo, lo mismo que dijiste hace un rato, de que de la vagancia en los comediantes, creo que todos los que estamos en cierto lugar es porque hay cierta cantidad de trabajo. Pero, dicho eso, tranquilo, vos estás por encima de la media, escandalosamente. A mí me pasaba de hablarlo, lo hablé con Nachito acá en Fernecon Grego, digo, hablás con Fran y te sentís un vago de mierda, te estresa hablar con Fran, porque ya está que esto, que luego te voy a estar en Twitch, voy a verlo a Tarete, voy a... Dejando de lado que me dijiste que no querés contar a la gente que tomás cocaína, ¿de dónde sale? Fuera de jugar a las pilas, hay un momento donde vos decís, che, loco, te pones un objetivo, ¿cómo sale para ordenarte como te pudiste ordenar ahora? De la cocaína. Listo, perfecto. Siguiente pregunta. No, creo que... Siento que me apasiona lo que hago y me parece que sale medio de esa manera. Yo creo, debe haber un montón de factores que no sé, o sea, de persona, pero no sé, boludo, a mí me da mucha vitalidad terminar de cumplir ese proceso de un video. Es decir, estar en mi casa y decir, no, qué divertido sería hacer una entrevista a un espantapájaro y decir, bueno, a ver, lo voy a hacer. Me pasó mucho, por ejemplo, cuando estaba bastante moda Instagram y hacíamos video en Instagram con Nacho, que hacía mucho lo que hacíamos todos, tipo, funciona esto, bueno, hagamos este formato. Mucho tiempo hice tipos de personas así tomando Fernet y era como, a mí no me gustaba, ¿entendés? Y tampoco venía de ese palo, o sea, toda mi vida que no subía videos de YouTube, pero que hacía contenido o que filmaba para la facu, o hacía videos que a mí me gustaban hacer con amigos. Iban por otra corriente. Iban por otro lado, que era más del lado del sketch, había referentes, pero no viene del caso. Pero bueno, me gustaba ver todo por dos pesos, ¿viste? Como muy de otro palo. Y terminé dos años haciendo, o un año, tipos de personas hablando con Gregor Roselo, y en un momento me saturaba y, bueno, cuando medio que pude girar eso, pudimos girar eso y hacer otro tipo de cosas, estuvo piola como poder encontrar un método de trabajo para llevar cosas más a cabo. Y me despierta mucho eso, amigo, decir, uh, esta idea que la tengo la puedo llevar a cabo. Y hoy en día es muy loco porque como hay gente que tiene mucho saber atrás de lo que hacemos, es como, quiero hacer esto. Bueno, te paso una referencia, Franco, y esto. Hablo con el sonidista, escuchame, hacemos un sonido tal día. Entonces voy con el chabón, el chabón tiene los mejores sonidos de la historia de la humanidad, sabe editar pistas de audio como la concha de la madre, entonces es como, soy un nene jugando, ¿entendés? Porque tengo chabones que saben y yo tengo la idea en la cabeza ahí, volviendo. No, no, el paso es como una universidad que estás haciendo, porque con el de sonido aprendes sonido, con el de este aprende el otro, con el de lucho aprende de producción. El programa se supone que trata los grandes temas de la humanidad, súper ambiciosos y nunca lo logramos, mediante un vaso de ferné. Cuando se termina el vaso, se termina el tema. Y mirá qué casualidad que acabamos de terminar el vaso y justo yo dije de terminar el tema. Así empezamos bien. Nos vamos a hacer un ferné y el primer tema es el amor. Vamos a hablar del amor con Fran Gómez. ¿Sabés que en relación a esto que me decís del amor, medio que ahora me estoy empezando a reconciliar con mi figura persona. Como que estuve este año haciendo video todos los domingos y estaba muy en la de el personaje. Como muy... Iba la psicóloga y le hablaba de lo laboral, iba lo de mis viejos y le hablaba de lo laboral, iba lo de un amigo, una piba, le hablaba de lo laboral. Me dio como muy poco persona. Y ahora este último tiempo estoy como... Fran Gómez está bien, está funcionando. Y intentando encontrar un poco más... Un poco más eso, boludo. No sé, mi relación con mi familia. Sí, con mi familia o te juntás a tomar una cerveza con un amigo porque sí, por ahí. Sí, pero como estoy evaluando mucho los vínculos, ¿dónde? Como viendo que me une con la gente que me uno, con mi familia ni hablar. Ahora es un mes y medio, nació mi sobrina. ¿Primer sobrina? Sí, boludo. ¿Vos tenés una hermana nada más? Tengo una hermana de 31 y me flasho mal, boludo. Es un flash total. Me flasho mal, boludo. O sea, se me rompió la cabeza porque me dio más, boludo, que yo... Y cuando crezca y te quiera directamente no te va a importar más nadie en el mundo. Es una locura. Ya no me importa nada en el mundo. O sea, es como pienso en la chaboncita y hago... Estoy medio bajón, pienso en la chaboncita y ya está, boludo. ¿Dale? Dale, para adelante. Se me pasa todo. Y no es ni mi hija. ¿Ese es el tierno para después coger con alguien en el chat? Sí, todas las chicas de 23 a 30, Fran Gómez. Fran Gómez con 12. Perfecto. No, perdón, tío. No, eso, boludo, como que es muy reciente porque nació hace menos de un mes y medio, pero me flasho mal. O sea, es como un vínculo, no mío, de mi familia. Hasta cambió mi relación con mis viejos. Por una cuestión lógica, que mis viejos están todo el timbombovado con la bebé, están contentos. Yo estoy en la misma, hay algo que los une. Yo estoy en la misma, mi familia también es como muy vieja. Yo era más chico de la familia antes de que Nazcavera, que es la bebé. Volvó con 28 años, más chico. O sea, navidad no existía en mi familia. Ahora existen, nené, todo le compramos regalo. Entonces, como que es mi vínculo familiar total se reivindicó, o sea, perdón, se resignificó a full para Piola. La primera pregunta es si te acordás la primera vez que te enamoraste. Cuando yo la primera vez que te enamoraste, puede ser algo medio platónico, una profe, no sé, Lucho Mechera habló de Flavia Palmiero. Yo, Flavia Palmiero también, ¿eh? Sí. La primera que vos digas, o no es la primera, una que recuerdes, te voy a preguntar una media platónica y una real, real, puede ser que leíste la mano en la primaria. ¿Platónica? No me acuerdo. ¿Y de amor? Así que si la primera que la escuela me enamoré. De un amor muy, no correspondido y después correspondido, pero muy imposible, muy raro, muy, como muy en secreto y a la vez no, y muy a los tiempos de la otra persona y yo estaba regalado. Después ella se medio se enamoró, también a la escuela. Vamos más lento, ¿a qué edad esto? Y de los 15, a los 17. De los 15, a los 17. Sí. Y fue la primera vez que dijiste, loco, esta persona me gusta. O sea, pienso en ella todo el día. Yo creo que me enamoré dos veces en mi vida y una fue esa piba. ¿En serio? Sí, boludo, sí. Mal, pero estás perdido de que es tipo, me tomo el micro 20 minutos antes porque va a estar ella. No, claro, buscando cruzarte. Fue el tiempo, interactuando. Y además nos llevamos muy bien y además había banda, pero había un contexto que nos era desfavorable. ¿Cuál era? Porque yo había estado con una mejor amiga de ella, que estaba medio enamorada de mí, pero bueno. ¿Nunca se concretó el amor? No, en un momento como que empezó a nacer en paralelo a la escuela, pero fue el último año a la escuela y medio que después arrancamos la facultad y se separaron los caminos. Y estuvo bien, yo lo veo como algo que era un momento y se me pasó, o sea, terminó la escuela y nunca más nada. ¿Pero nunca llegaron a darse un beso, por ejemplo? Sí, 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 pero todo muy bien por otro ambiente. Sí, sí, lo dijimos muy bien, ¿no? Sí, nos dimos unos besos. ¿Fornicaron? No, no. ¿Vos tenías ganas? Sí, amigo, yo estaba enamorado. Claro, por eso, y querías hacer el amor cuando estás enamorado. Tal cual, era, sí, era garchar despacio, despacio, con sentimiento, que para mí en esa época no existía. Medio de los podcast, pero sentiste, te pasó la situación en la intimidad, lo he hablado con varios, de una muchacha que estuviste y que era como muy grotesco, obvio, que el cholulaje era el extremo, ¿se entiende? Sí, me pasó. Que se le haya bajado, bajado, metafóricamente. A mí me pasó, sí, sí, me repasó. Alguna anécdota que tengas. Y me acuerdo de una muy marcada que había una piba de La Plata que me comentaba cada tanto historias, pero muy picantes me la comentaba. Era tipo como, yo sé una historia diciendo A y me ponía A, B, C, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y yo no sabía nada de la piba, había visto un par de fotos de la piba, pero no sabía nada. Cuestión, un día me entré que tenía novia de la piba, no le había visto nada. Y dije, bueno, yo no voy a hacer nada, pero si me la sigue picanteando y capaz que se pica. Esto fue bastante igual. Y un día me la picanteó, tipo, che, voy a donde estés. Bueno, vino. Estoy jugando el basket en clutch. Estoy jugando el basket en clutch. Aprovechamos para meter el chivo en las mejores canchas de capital. Perdón, sí. Y vino a mi casa. Yo vivía con mis viejos en ese momento. Pero como en la casa mis viejos eran muy capos y además de eso era una casa muy grande. O no, casa grande era muy larga. Entonces mis viejos dormían en la parte de atrás, entonces adelante era como... Yo hacía previa y no se enteraban mis viejos en ese nivel. 15 personas en mi casa y al otro día se levantaban. Che, ¿por qué estaba pegoteado al piso? A ese nivel. No entendían. Ah, qué lujo esa casa. Y me pasó, boludo, que llegó la piba con novio y me dice, ¿Nos podemos sacar una foto? ¿Eh? ¿Qué? Sí, así. Tengo una foto con vos. En mi cuarto, amigo. No es que... Vamos fuera y nos sacamos una foto como nos cruzamos. Una foto en mi cama. O sea, hablando, vestido, todo. No, no, no. Voy a decirle a la granfantino. Vino la mía a tu casa. Sí, me vi una foto. Lo primero me dijo. Está bien. ¿Vos le abriste la puerta y ya estaba con el novio? No, no. Ella estaba sola. Ok. Entra, tipo, ¿crees algo para tomar? No sé qué. Sí, si vos empezabas una cita para vos, por decirlo de alguna manera. Una cita. Una cita. Sí, pero una cita. No nos conocíamos. Por lo menos quería pasarnos los papeles out, ¿entendés? Sí. Sí. Es seguro. ¿Vos tenés alias? Claro. ¿Con qué? Claro. ¿Para qué? ¿Cédula verde o subú? Claro. Mínimamente hablar un toque. Porque a mí tampoco me caga. O sea, depende del contexto. Si estás en pedo. ¿Pero un moliche? Bueno. Sí, sí. Pero en ese contexto, que era un martes a la 10, 11 de la noche, era mínimamente hablar un poco. Además, yo quería saber qué onda. La piba venía, tipo, con novio, así. Pero sin problema. No es que vino medio en la... Me dice el problema. Me dice, che, perdón, pero nos hemos... Sentado lo ves en la cama, amigo, encima. Qué incómodo. ¿No puedo sacar una foto? Le digo, ¿qué? Vos estás compartiendo algo mucho más íntimo que una foto. Hoy vas a compartir. Sí, sí. Además, ¿cómo explicás? No sé, es raro. Y te sacaste la foto, sí. No, le digo, no. Digo, ¿cómo una foto? Sí, para mi hermana, porque te refaneamos con mi hermana. Le digo, no, pero... ¿Pero eso más fue o no? Hagámoslo en otro momento. Le digo, no, bueno, ya fue, no sé qué. Cambiamos el tema y bueno, eso. Pero fue raro y, boludo, fue muy raro. Te pide una foto donde coger. Y después, después de que paraba, boludo, y después, al tiempo, al tiempo volvimos a hablar, ya ella soltera, y me dice, vos me des una foto, me dice la piba. La siguiente pregunta es, pero creo que no tiene respuesta en tu caso, por ahí sí, la primera es que te rompieron el corazón. La de la escuela, creo yo. La de la escuela. ¿Te acordás del momento tipo de la escena de los Simpsons? Sí, a mí era muy, era muy telenovela porque, esto que te digo, éramos cuatro personas y era todo en discordia porque a mí me gustaba una piba que estaba con... La pasión de Gaviranes. Que gustaba un amigo y la mejor amiga que gustaba de mí, entonces era como... Nunca daba. Y después, la segunda persona que me enamoré también medio que me rompió el corazón. Después, creo que nadie más me rompió el corazón. O sea, las dos personas que me enamoré... ¿Lloraste por amor? Sí, lloré. Lloré con la persona delante que fue el amor. Mentira. En pedo, te lo juro. La segunda piba que me enamoré a full. Tipo, nos veíamos todos los días. Estuvimos, no sé, saliendo ocho meses, ponele. Pero muy intenso, amigo. Muy... Vernos todos los días. Ella vivía sola, fue hace mucho que también. Nada, iba a la casa todos los días. Y medio que la piba también me incitaba a ir todos los días a dormir, todo. Entonces, yo ya medio que vivía un toque y un toque. En la casa de mis viejos, mami, voy diez días. Vuelvo en diez días. ¿La Facu? Vamos a ver qué onda la Facu. Vos dieciocho, veinte años. Veinte años, sí, ponele. Y... Ah, esto me pasaba. Que a mí en La Plata salía y ella como quería tener nuestra relación en privado. Íbamos, hacíamos planes sociales, pero era como que a veces, capaz, uno me saludaba por algún video y ella se ponía re incómoda. Entonces, medio la relación se empezó a hacer más privada. Juntarnos en lugares muy privados. Íbamos a bares muy under de La Plata, que no podíamos cruzar a nadie conocido nuestro. Te decía la frase de la China. En algún lugar del mundo que no te conozcan, Franco. Exactamente. Me decía algo así. Como que teníamos una relación muy monogámica, muy monogámica en términos de que dormíamos todo el día juntos. Pero todo el tiempo ya me repetía que podía estar cualquiera con cualquiera. Ella con quien quería y yo con quien quería. Bueno, el discurso está buenísimo, digamos, como si de una a más. Mirá, yo empezaba como a llegar a otros públicos por los videos. Ay, ay, cómo se asoman los cuernos en esta historia. No, no. Igual no teníamos esa relación. Y ella todo el día en Bonesa. Y en un momento, un día estaba en un boliche. Hice muchas cosas raras por esa piba en términos de, por ejemplo, una vez. Fue mi primera mejor cita a esa chabona y lo recordaré. Y tengo videos de la primera cita, no lo voy a mostrar porque sale la chabona. Pero sin conocernos, nos conocimos en un boliche y a la semana me dijo, vamos a vernos. A ver una búsqueda del tesoro por la ciudad de La Plata. Con pistas por la ciudad de La Plata. Amigo, 20 años. Sos un romántico igual. No, pero nunca me pasó, fue la única vez. Un placer bárbaro igual, pero primera cita. O sea, primera vez que la veía, la veías conocido en un boliche y primera cita. Sí, yo estaba en una. Sí, estaba en una. Fumaba paraguayo y me pegaba re mal. Vete que paro yo te haga vidrio cortado, meo. Y me vea mal, boludo. Una búsqueda de tesoro por la ciudad de La Plata. O sea, no hay que en una plaza que sin auto. Ey, no sabía manejar, amigo. No es que fui caminando. Qué mergazo en el colectivo. No, iba caminando. Y un par de pistas las inventé. Me pasó. Bueno, cuestión. No me conocía la chabana. O sea, íbamos ni chapado. Nos dimos como una especie de beso pico en un boliche. Vamos a hacer algo en la semana. Eh, chau. Se fue. Y a la semana. Eh, vamos a hacer algo. Colgábamos. En un momento se dio. Me dice. ¿Querés te pasa a buscar? Vivía solo y tenía auto. O sea, partidazo a la chabana. En ese contexto, medio partidazo. Era como. ¿Me llevas al automac? Dale. Eh, te amo. Era tu sugar mami. Sí, era mi sugar mami. Tal cual. Bueno, la secuencia hicimos la búsqueda del tesoro. Fuimos por toda la ciudad. Y ahí medio como que la chabana flasheó una banda, amigo. Porque había caminado un rango de 50 cuadras por 50 para una búsqueda del tesoro. Dijo, este un poco tiene que valer dos veces más me lo voy a coger. Dijo, ¿entendés? Sí, sí. Porque estaba en una literal en mi vida. No usaba teléfono, monele. Hoy en día que estamos en las redes. No usaba teléfono. Tuve un año y medio sin teléfono. El Frank Hippie. Me perdía todos los cumpleaños. Sí. Todo. Y tipo, mis amigos como. Ah, sos un gil, no fuiste al cumpleaños de Santi. No, amigo, no me enteré. ¿No me avisaron? Sí, por WhatsApp no tengo teléfono, amigo. Mandame un mail, no sé. Estaba en esa. Estaba muy en una. Me pegó así. Era una época que leía mucho filosofía. Leía Nietzsche, Heidegger, boludo. Y tipo, pero me pegaba mal. No, estaba en un cumble. Ahí arrancó la psicóloga porque no tenía amigos casi. Estaba en un cumble. Sí, mis 20 fueron re turbios. Fueron medio raris. ¿Por qué esa crisis? ¿La hablaste con la psicóloga después? ¿Qué te pasaba? Sí, sí, porque tuve justo una. ¿Llegaste hasta el fondo de la historia? Me atreve decir bien como la palabra que va. Tuve dos pérdidas muy cercanas. Ah, uh. Yo trabajaba en una radio como un esclavo. Igual les mando un saludo a la gente de radio porque aprendí mucho mi vida, pero cobraba un peso y medio. Y nada, boludo. ¿Cuál es? ¿Se puede saber? Sí, sí. Súper superado. De hecho, de esa manera. Por eso empecé a la psicóloga. Hace siete años. Yo trabajaba en una radio mucho tiempo y tenía el tipo que me había llevado, que era como el dueño de la radio. Y un compañero mío, yo tenía, no sé, 18 años, y yo tenía 27. Y en un clásico fueron a la costa a relatar y comentar, y móvil, toda la boludez. Gimnasia Estudiantes, amistoso. Y cuando volvieron se lapearon en el auto. No. Eran cinco, dos laquearon y los otros tres se salvaron. Y esos dos eran los que vos conocías. Sí, yo conocía a todos. A todos. El tipo, el que se murió, que era un tipo grande, para mí era como un segundo padre. Totalmente. Ah, boludo. O sea, fue como re fuerte, porque además era como mi segundo padre en el mundo laboral. A mí era el tipo que con 18 años había confiado en mí para trabajar en lo que yo estudiaba, que era periodista, que te cagás de hambre, ni hablar en la plata. Chao, no, venía, vos tenés que trabajar con nosotros. Chao, me enseñé un montón de cosas. Volvíamos caminando, chao, me daba consejo, amigo, de tipo de vida, ¿entendés? Y el otro tenía 27 años. O sea, la última vez que le con el chabón, un fla. La última vez que le con el chabón, yo dije, te debo un ferné, boludo, ¿entendés? Lo último vale. No. Y mi hijo me lo hace el lunes, el domingo se mató. O sea, tremendo. Y en ese contexto, perdón, estoy rebajando la va, pero... No, 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 está bajando. A mí me gusta que pasan esas cosas. No me gusta que lo que le pasó al muchacho esté claro, pero digo... Y en ese contexto, nada, crecí seis años en una semana. Obvio. Además hay algo que pasa cuando te pegó claramente por los dos lados, porque primero esto de esta persona tan importante para vos, este tipo que te aconsejaba, y después a cualquiera, si a alguno le pasó, que se muere alguien joven, te rompe la cabeza en pedazos porque es algo que no estamos preparados para que suceda. Yo... Cuando se murió el hermano de Nico Vázquez, Santi Vázquez, yo tenía muy buena onda y me pegó por ese lado. Pero también lo que a mí me pegó, era loco. Tenía mi edad, boludo, te podés morir. Tal cual. Y no es algo que uno se cree inmortal a esta edad. Sí, no, amiga. Más medio que nada, ya yo tenía un grupo de amigos, yo medio que siempre fui... Tengo un montón de amigos, pero no era esa persona que estaba como muy metida a hacerse amigos nuevos, viste, de salir, conocer gente, no... No, no sos así. No, no me costaba siempre. Hoy en día capaz es más fácil porque como hay mucha gente que te conoce, es como entras más fácil y si te pintamos entrar, entras. Pero en ese momento no, amigo, era como muy a mano, tiene ni teléfono. Imaginate que amigo voy a hacer, no tengo ni teléfono para mandar un mensaje. Estaba en las marcas. Che, me cae este rey en pasas del teléfono, me tenés que venir a buscar mi casa y tocar timbre. Claro, sí, sí. Esta piba, la segunda piba que me enamoré, como que fue un sostén total en eso. Yo estaba muy en la mierda y me puso en eje. Ahí él te vino a cuidar un poquito, salí de la búsqueda del tesoro. Sí, sí. Nache. Nache. Busqué el tesoro, todo. Cuestión, con la piba, eso, y un día fuimos a un boliche, por primera de ese tiempo nos encontramos en un boliche en mundos distintos. Yo estaba con mis amigos y ella estaba con sus amigas. Y yo claro, amigo, yo estaba tan en la mierda con la piba, que yo quería estar con la piba en el boliche, ¿entendés? No quería estar con más nadie que en la piba. Entonces la buscaba todo el tiempo en el boliche. No. Y muy guachín, muy leyendo a Nietzsche y sin teléfono. No, 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 no. A los pedazos. Y la piba quería estar con las amigas. Era como, Fran, no rompa la bola, no lo manía, no lo rompamos el martes, no rompa la bola. Y yo estaba ahí, full palpitado, no pesado, no intenso, pero estaba todo el tiempo, como, uy, ay, nos cruzamos, qué casualidad, hola, ¿te puedo dar un beso? Viste muy en una. Sí. Nos fuimos, ella estaba en el auto, nos fuimos y fuimos a la casa de la chabona. Y cuando llegamos a la casa de la chabona, ya me dijo, che, está flayaste una banda. Yo salí con esa mía, no quería volverme con vos, ¿entendés? Sí. No da. Y bueno, yo ahí le vi verdad y me la re llora, amigo, estaba regalado. Claro, uy, boludo pobrecita, re en una. Yo estaba en una y estaba en una con ella, ¿entendés? Sí, sí, por eso, con todo. Todo lo que tenía a nivel, digamos, afectivo de esa edad y bueno, me pegó. Y además viste que la, 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 el tóxico, ¿no? Es que estaba en una, bueno, cuando no es tóxico, pues está básicamente en una, lógicamente. Igual el reto, ese día fue, me sentí tóxico, tóxico. Sí, tóxico, tóxico. Hoy en día lo veo y digo, no, también era, siendo que era guachín, eran otros momentos de la vida, mío, y también era la relación rara que teníamos. ¿Y ese día se terminó? No, no, amigo, no, ni en pedo. Te bancó. Sí, me bancó. Además yo me la voy a llorar y fue como, no, la chabona como todo lo que estaba enojada. Una mina de mucho carácter. ¿Se le pasó? Se le pasó. Yo estaba, se dio cuenta que estaba, yo tenía un problema mayor, ¿entendés? Sí, que no era esa noche, creo que era un kilómetro más grande. Y ahí nada, arranqué la psicóloga, todo, y seguí estando la chabona. Y un día la piba me hizo una escena de celos, por una piba que yo había estado, se enteró que había estado una piba. Y cuando me hizo una escena de celos me cortó el rostro porque se dio cuenta que se le había ido de las manos el... El discurso. Sí, cada uno puede estar con quien quiera y ella quería seguir estando en esa, pero en lo real no pasaba. Y medio que me lo dijo, me cortó el rostro y nada, eso. Y al año nos volvimos a ver, pero full amigos. Full amigos, perfecto. Le mandamos un saludo enorme. A Lucía. ¿A Lucía? Sí, está viendo en otro país, tipo... Nada que ver. Tres años después, amigo, de esa, un día estaba en lo de mis viejos, yo cuidando en la casa a mis viejos. Toca en timbre. Hola, ¿estás Francisco? ¿Eh? Soy Lucía. Y digo, ¿quién es Lucía? Salgo, abro la puerta, estaba la piba. Se ha ido tres años a... creo que en Nueva Zelanda. Volvió, pasó por la casa de mis viejos, que era donde nos veíamos a veces. Y dijo, tocó timbre. Tocó timbre, amigo. Y entró, y estuve una hora y media hablando de la piba. Y yo le manifesté todo esto, le dije, che, a veces fui un tóxico de mierda. Y nada, pero todo muy como de pibes grandes, amigo. Cinco años después. Y nada, super, yo mucho amor por ella, hoy en día siento un montón de amor, pero del lado... De otro lugar. De otro lugar y repiola, como muy constitutivo, estuvo un momento muy bravo de mi vida. Y nada, full de banco. Vamos, me voy a sacar el abrigo, vamos a comer una empanada y me lo voy a coger a Fran. ¿Qué lo que hago con los invitados? Salgan la siguiente pregunta, mientras llego a la comida. Diciéndome lo digo, Lucía, Lucía. Si te acordás de tu primera vez sexual. Sí, amigo, obvio, me acuerdo. Mi primera vez sexual fue sexo oral igual. Cuenta como... Sí, yo soy parte del sexo, no necesariamente es penetración. Pero puedes contar las dos, si quieres. Ok, muy de pibito, no sé ni qué era un forro y me practicaron el sexo oral. En la escuela, así nomás. ¿En la escuela? Sí, amigo, está horrible. Ahí vas al Instituto Brasser, o sea, ¿dónde mierda vivías? No, no sé, pero fue así, te lo juro, fue... De hecho, yo no entendía, o sea, sí, entendí, sabía, porque ya miraba porno. Sí, entendí, exactamente, porque si no, no lo hubieras hecho, pero... Pero no sabía que era tan así, como que se podía dar de la noche a la mañana, ¿entendés? No, pero era una novia. Yo me sentía que era un lugar, tipo, pedir un turno, ¿entendés? Como mostrar que... Sacar una licencia, tengo licencia para que me chupen la pija. Claro. Responsable inscripto, algo que tenía que presentar, no, nada. Algo, ¿y quién era? Fue un domingo a la noche, me dijo, che, mañana pinta chapar atrás del coso de la escuela. Pinta. Además, amigo, yo chapaba por cuatrimestre en la escuela. No, que chapaba, no que se me daba. Yo, tipo, a practicarme sexual, yo no entendía nada, dije, bueno, no voy a oponerme a esto. No, claramente. Que me está haciendo bien a la salud. No, me hace muy bien. Y esa fue la primera vez. Aparte, el primer pete es como... O sea, que no lo siento... Hoy en día, me acuerdo, que no lo disfruté tanto. Estaba más preocupado porque aparezco una preceptora. Claro, sí. O alguien, ¿entendés? Porque la piba se le trabó, se le picó la cabeza. Se trabó la cabeza y le tocaba. Y yo estaba pensando en si tenía que jugar al Dragon Ball Budokai o hacer la teoría matemática. No estaba en esa. Tiene 15 años, amigo, 15 y 16. Fue de frente como recanera. ¿Vos finalizaste el acto tuyo o no? No, 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 no finalicé, no. Fue un ratín y chau. ¿Llegaste con la caleta? ¿Llegaste pensando en la salta de la paja? No me acuerdo, eso es como escena borrada, escena borrada, escena borrada, fue recongreo. Fue recongreo. No acordábamos nada de ese día. Un alzheimer. Total. Fue recongreo. Escuchá, ¿y la primera full, full? Tipo IPF full? No, después, amigos, ¿sabes que tuve? Oh, no, igual voy a mentirar montón, pero la primera full fue con una piba que estaba bien, tenía cinco niveles más avanzados que yo a nivel sexual. Yo era muy boludo. En Monopoly estábamos adelante. Sí, sí. Y la secuencia, ¿dónde fue? ¿Cómo fue? En mi casa, en lo de mis viejos. ¿Estaba nervioso? No, porque ya habíamos, nos habíamos visto varias veces antes en plazas, lugares medio públicos, habíamos chapado. Entonces yo como que ya tenía confianza con la piba. Estuvimos piola, o sea, normal para una primera vez, y medio que ella me dijo, no, vuelvo bien ahí porque con mi ex, las primeras cinco veces que hice estar no se le paraba, me dijo la piba. Yo ni sabía que era que no se te pare, ¿entendés? Estaba tan en esa que... O sea, la esperativa estaba baja, buenísimo, ideal. Yo ni tenía expectativa, a mí era como... Hay una chica desnuda delante de mí. Es un montón. Tenía 17 años, que no son los 17 de hoy. No, no, pero tenías una presión porque yo también debutó a los 17, y había muchos amigos que ya habían debutado, y esta presión media pelotuda de esos virgen. ¿Qué pasaba eso o no? No, pero en mi escuela no, pero yo jugué al fútbol, que capaz está Mati de Marchi que me dijo lo que iba a ver, que aprovecho, tira un chico, amigo. Sí, tira. Esta remera de Sideral es un amigo mío. Está muy buena, te lo iba a decir que está muy buena. Está muy buena. Me dio un busito a mí, es muy buena. El emprendimiento de Mati que siempre me mira a ese stream y me mandamos un saludo, ¿no? Me está buenísimo. Antes de que entrela donde jugamos al fútbol, que era una escuelita de fútbol, yo iba a la gente de La Plata, iba a una escuela de fútbol que llegaban por enero, tiraban 43 y 130 y pico. Y es una zona, barrio, barrio, bastante Kenchi, en un sentido. Y iban pibitos de ese barrio, jugaban conmigo al fútbol. Me ayudó mucho a mí a curtirme, a entender un montón de cosas. Sí, sí, a entender que el lugar que para vos era normalito era privilegiado. Claro, y los pibes con 15 años ya cogían, amigo. Pero cogían, tipo, no íbamos al campamento a San Clemente con el equipito de fútbol y en la carpa al lado había unas pibitas de la edad y era, no, amigo, yo traje forro, ¿entendés? Yo no entendía nada, tenía 15 años. ¿Qué son los forros? Y los pibes ya, claro, ya cogían todo, sí. Y entonces eso me ayudó mucho a entender un poco más ese mundo y a curtirme, amigo, porque me juntaba con pibe que capaz el hermano estaba preso porque robaba, ¿entendés? Sí, te curtió. Pará, te voy a pedir un sobrito, Lucho, y ahí le metemos la empanada porque ya que dijo los preservativos, ah, el tipo aprovechaba el timing perfecto, de que tenemos acá un momento Max, que nuestro sponsor hace todo esto posible. Así que le agradecemos. A mí me volví a la cara en este momento. Ok, ¿te volví a la cara? No, no quiero sacarte, por favor. Joder. Tenés que sacar uno y según el que saque yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y qué? ¿Está abierto esto? No, no, no. Leeme cuál es. Pues hay distintas variedades de Max. Esto lo usaste ayer, creo. No, lo usé ayer, no lo usé ayer. Adelante dice, adelante dice. Tachas, boludo. Tachas. Tachas. Y la siguiente pregunta, a continuación, tengo una pregunta respecto, sí, lo podés dejar ya. Gracias. Es en qué momento de tu vida o en qué situaciones vos sentís que te... Si alguna vez hay un preservativo con tachas, tiene hormitas, tiene una especie de coraza. ¿En qué situaciones en tu vida? Mirá que un poco tirado los pelos la pregunta, pero vamos. Sentís que vos te tenés que encorazar. Sí, en el amor creo que me re... Ah, lo tenés puesto tal vez. Por eso la soltería. Me lo repongo, sí, amigo, sí. Le tengo, no sé cuál es la explicación. Un poquito de fobia, por ahí. Puede ser, pero no al tener novia. Compromiso. No sé cuál es el FLA, pero me pasa hace muchos años y que igual no la paso mal. O sea, tengo una vida piola, no es que es un mambo que tengo. Pero me doy cuenta que me alezco al toque de cualquier compromiso o de involucrar sentimientos. Madre, me alezco mal. O sea, por ahí si una piba ves que te va a gustar posta, es como empezar a gustar. ¿Por qué no? Me pasó hace poco. Pasó este año. Un amigo me presentó una piba que me encantó y la piba me tiraba para hacer algo y yo no quería porque sabía que me iba a involucrar mal, boludo. Que lo cura. Porque cuando la vi, la ye. Sí. Digo en esta piba me tengo que casar, ¿entendés? Sí. Entonces me alezco. Y me... Che, hagamos algo, no sé qué. No puedo. Tengo fútbol. No, ¿entendés? Porque sé que termino mal, boludo. Tengo fútbol, tengo fútbol. Tengo miedo, tengo miedo. Y sí pasa, boludo. Pasa, amigo. Pasa. Tengo un montón. Tengo un montón. También porque me parece que justo que hablábamos hoy de lo laboral, estoy en un momento... Hay que poner energía ahí. Sí, y medio como de liberación. Pensá que nosotros estuvimos... Nosotros cuando arrancamos a hacer contenido en las redes sociales, más allá de yo ya venía una de antes y Nacho de antes con otra gente, medio que nos unimos y empezamos a crecer juntos y eran todas decisiones compartidas. A vos seguramente te pasó... Sí, con Gonzo. Con Gonzo, digo. Más acá hacían stand-up y tenían sus momentos. Yo con Nacho de arriba del escenario hacíamos todos juntos. Los videos si no estaba Nacho no los hacíamos porque él me ayudaba a filmar a mí, yo lo ayudaba a filmar a él. Lucho, Andrés que es el hermano que es el otro productor. Todo muy decisión colectiva. ¿Actuamos acá? Sí. No, no quiero yo. No importa, hay que hacerlo Fran, dale. Y me está pasando este año, amigo, que las decisiones pasan totalmente por mí, más allá de que... Y la libertad es total. La libertad es total, eh. Quiero... Esto. Hacer el horto de puerto con Litquila. Bueno, hagámoslo. Vamos a hacerlo. ¿Existe la posibilidad? Puede ser. Sí, vamos a tratar. No quiero hacer esto, no quiero hacer un show en cosas aunque nos paguen, no se hace. No quiero. Che, ¿hay tanta plata de una marca que es que eres tu propio jefe? No, ni pedo. Antes era bueno, sí, porque en la obra nos ayuda o porque tengo que vivir de algo. Sí. Hoy estoy bien por decisiones que yo tomé. Claro, entonces como que en ese contexto sentía en ese momento cuando me decís a piba que no me iba a perjudicar mucho el estar con la cabeza en otra persona o estar agarrado de otra cosa que no era esta libertad de poder yo estar solo en mi caso un día trancando, eh. No, mira como te están esperando atrás, una producción impresionante, impresionante. Un piste hago también, eh. Yo voy a ir un segundo al baño. Ah, vos también querés ir al baño. Sí, hagamos un piedra, papel o tijera del que ganaba. Dale, va primero. A uno. A uno me gusta. ¿Sabés que nunca perdí un piedra, papel o tijera? Saca tijera. Ah, bueno, entonces vamos a poner en serio, dale. Piedra, papel o tijera. ¿Sabés lo que pasó recién? Hoy perdí. ¿Sabés lo que pasó recién? Te lo induje. Sí, me lo indujiste hijo de... Viste, es clave esa. Es una concha de tu madre. Che, no me corten el micrófono que estuvimos haciendo una entrevista. ¿Te seguimos? Sí, no le corten entonces. ¿Te seguimos? Sí, habla un poco más fuerte igual porque no te voy a escuchar. Ok. Seguimos, seguimos, sí. Esto es en vivo para la gente que quiere que está grabada. Sí, no tiene drama, seguimos. Escuchame, Fran. Sí. ¿Vos sos de el pis te sale al toque o sos de tener que esperarlo un poquito? No, amigo. ¿Me escuchás ahí, sí, no? Sí, sí. Vos sabés que... Ayer hablé el otro día con Flor Jazmín que tiene un método para hacer pis en baños públicos. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Que tiene un método para hacer pis en baños públicos. ¿Cuál es? Y hablé justo ayer eso. ¿Sabés que en los lugares públicos tipo migitorio no puedo hacer pis? Mentir. ¿No podés? ¿Por qué? ¿Porque tenés miedo que te mire el chorio de al lado? No, no tengo ningún mambo con el pitulín. Pero me desconcentra mucho movimiento, boludo, para hacer pis. Me doy cuenta. ¿Nunca te pidieron una foto en un migitorio? Me pasa todo lo que... Sí, una vez me cago palo. Casi me golpeo. Una vez casi me golpeo... Pará, ¿se escucha? A ver. Sí, se escucha perfecto. Se escucha desde acá sin micrófono. Me imagino la gente... Amigo, ¿qué tenés? Una manguera, hijo de puta. Ah, amigo. Está haciendo muy... Sí, sí. Esto es en vivo para la gente que no cree, eh. Mmm. Está vivo. Che, no anda la cadena, me parece, eh. Abriste la canilla de verdad, ¿no? Joder, joder. Ya no se entiende. Además, no pariste la canilla de un baño. Pariste la canilla. ¿Viste la canilla de jardín? Que sale una potencia total. Eso es lo que estamos escuchando en este momento. Yo ya no te escucho, Diego. Canilla de patio, estamos escuchando. Ah, amigo. Estoy mirando más de un ferne acá, eh. Gente, pueden seguir en la embajada y pueden contratar este lugar en el que estoy. Y hacen en el mismo lugar que ha venido Duki. Ah, lo re usaban a Duki, lo re exprimían. Pará, Diego, la concha de tu madre. Nada, acá dan cursos, talleres, pueden venir a hacer producciones. Podemos ir a explicarme esto y después jugamos. Explícame esto. Se llama la siguiente sección. Van a ver una serie de videos. Y vos me lo vas a explicar. ¿Estás listo? Mientras comemos empanadas. Hice una previa con compañeros del colegio y cayó un invitado que hoy en día, encima jugó de fútbol, es amigo mío hoy en día, pero no lo voy a mencionar por una cuestión de respeto. Y vino a mi casa y yo en un momento estaba acá en la previa, me fui a la cocina y cuando volví estaba el chabón con un aerosol que había sacado de no me acuerdo qué parte de mi casa y había pintado una pared en mi casa. ¿Qué es esto? Explícame esto. En serio. Es un jugador amigo que estaba jugando en la primera todavía. O sea, es conocido. Mi mejor amigo Santiago jugaba al fútbol profesionalmente, digamos, entrenaba todos los días, jugaba en un club. Y el chabón con el que, digamos, hizo toda su carrera, que hoy en día es jugador de fútbol profesional, un día vino a una previa a mi casa y me pintó toda la casa. Me la grafiteó la fachada y la... Además no me puso tipo de última, no sé, ¿entendés? Lo mejor de nuestra piel es que no nos deja huir. Una frase de los redondos para quedar piola. Puso el nombre Punto Tolosa, que es un barrio de La Plata. ¿Tú estaba amado y hizo eso? Sí. Quebró, agarró un aerosol y pintó la fachada de la casa. Y amigo, el chabón yo lo quería matar. Me estás jodiendo, es una locura. La casa tuya, de tus viejos, de mis viejos. Te dimos una previa, una cosa así. Hacía previa todos los fines de mi casa, de mis viejos porque... Eso de que al fondo no se escuchaba nada. Pero adelante te lo pintaron todo. No, es que no se enteraron hasta que salieron a comprar el pan, mis viejos. No, igual yo en un momento estaba medio en la de grafitear paredes. Tipo, pará, no grafitear fachadas de casas. Tipo de ir a lugares de baldíos y firmar, hacer un tag. Estaba en esa, amigo, muy en la cultura hip hop. Pará, hip hip hop. ¿Y este loco te pintó toda la casa y le dijiste algo? No lo quería matar. Pero vos lo viste haciendo loco, no te enteraste. Además ahora gana millones. Me podría pagar dos litros de pintura. ¿En serio? Así que me va bien, sino... ¿Sabés qué es lo peor? Voy al boliche. Además... Pero cuando salí de tu casa no la ves que está pintada. No, amigo, porque era de noche. A las cuatro maneras yo estaba del orto. Leo Messi Tolosa decía. Yo lo vi, dicen. Decía... No, decía... Igual... No pasa nada. Y además si lo decimos hoy... El chabón... Yo no lo quiero quemar al chabón porque capaz le viste la gente y le manda un comentario. Y luego no da que sepa que yo estoy hablando de esto. Pero... Nada, eso. Bueno, el chabón... Mi amigo que lo trajo a mi hijo. Mirá, amigo. Yo lo voy a traer al pibe. Pero mirá que el chabón se mamá y flashe una banda. Pero yo nunca pensé que flashe una banda era... Agarrar un aerosol que estaba en mi cuarto e ir a la pachada y decir... Oh, ¿puedo dejar mi firma acá? Porque... Soy un boludo. Qué bueno que también diga... Y estuvo tranqui, ¿eh? El otro día le puse un tiro en la rodilla uno que estaba haciendo mal un fermé. Sí, sí. Por eso. No me quiero imaginar lo que era el chabón y tomarse tres tragos más. ¿Tres tragos más? Te garcha a tu viejo dentro de la pieza y los coge el lodo. Y se va. Los mea y se va. Se coge a tu papá y le hace un tacodaje. Sí. Lo grafiteé a la panza. Aquí estuve yo. Con Totolosa. Este cuerpito es mío y me lo cojo cuando quiero. Milton Casco dicen ahí. Un poco más. Soy el doctor Tugnesport y voy a hablar del dengue. Yo soy el andrónomo Francisco Púa. El cantante que nunca se fue con un disco de oro, un disco de materia y un disco de metal. ¡Acá viene! ¡Rapos Atenoski! Nosotros sabemos el porqué. Los niños que vivimos suelen mal. Mamma mia, besos a todos. Es una maravilla que estás grabando de re pibito. Esos videos de los videos en tu Instagram. Sí. ¿Te da ganas de echar las bolas? En tu casa era como un callo a la cámara. ¿Cómo es la movida? No, amigo. Yo creo que si no hubiese vivido esto estaría re deprimido mal. Fuera de joda, ¿eh? Porque no es algo de un día lo busqué. Toda mi vida estuve detrás de esto. Es como muy loco. No sé cómo explicarlo. Siempre que hablo con alguien de esto, así un amigo o algo, como que no tiene explicación. Porque yo tenía 12 años, no existía YouTube y quería ser YouTuber sin saber. O sea, YouTuber. Quería poder llegar a gente con mis videos. Y nada, amigo. Yo filmaba esos videos para que los vea a mi abuela en un cumpleaños. Ponele. Y que diga, no, ¿entendés de hacer reír a mi abuela en un video? O a mi hermana. Mi hermana fue medio como la impulsora de... Te bancó. Siempre te bancó de que estaba bueno lo que vos decías. No, no. Tengo 6 años y ella tenía 8. Y medio que en esa época, las pibitas de la edad de mi hermana, con 12 años creo yo, porque las amigas eran también parecidas en eso. Era como hacer tu programa de radio. Entonces mis viejos para navidad le compraban el micrófono. Era Stacy Malibu, ¿entendés? Entonces ella hacía periodista en mi casa. Y yo era el boludito que tenía 4 años menos, que era el... El posible invitado. El posible invitado de todo. Bueno, y medio como que ese juego de mi hermana de apoyarse en mí, a mí me... Medio que en un momento me daba paja. Mi viejo filmaba a mí y a mi hermana todo con el fin de que el día de mañana podamos vernos de chiquito. Sí, tengo un recuerdo. Y yo tengo un montón. Eso que subí fue como un rejunte de cosas, pero hay horas y horas en el programa. Y eso es muy chiquito. ¿Vos es muy chiquito qué edad? Y 5 años. 5 años. Pero después hay más grandes y ahí ya es tu decisión tuya, ya la cámara tuya. Sí, amigo. Yo quería... En la escuela quería armar algún grupo para hacer video, ¿entendés? ¿Y tenías aguante ahí? No teníamos cámara, no existía, creo. Claro. Nadie tenía teléfono cuando llevo a la secundaria. Y una vez, me acuerdo, un amigo que se había comprado un teléfono chino, que en su momento tenía un teléfono chino era como ser dios porque tenía cámara, ponele. Claro. Y filmaba 144. Sí, te iba a decir eso. Y era como, ¿qué? No importa. ¿Qué es lo que hubo vos? Apretás en este botón y después nos vemos. Me acuerdo que hicimos una parodia armado enmascarado. Y después hicimos una parodia paso a paso y la levantó paso a paso. Haciendo retiditos. Y no se entendía nada, amigo. 144, ¿entendés? La tele era un poquito más calidad. Tenemos uno más. Está. Vos sos como muy privado con tu familia. No la mostrás. Decisión de tu familia, decisión tuya. A la única persona que mostrás es a tu abuela. Sí. ¿Me explicás esta foto igual? No sé ya lo que yo estoy diciendo. Sí. En esa foto se murieron tres personas ya. ¿En serio? Sí. Pará, pará. O sea, tres de las que están ahí no están más entre nosotros. No están más. Igual no le digo desde el lado del chiste. Digo en serio porque siempre que... Yo tengo esa foto... Ahora, yo me reí y quedé con mi hijo de puta. No, no. Pero no entendí el comentario. Pero igual no, amigo. Pero... Lo que digo es que... Esa foto la tengo en mi casa. La tengo en un cuadro. Son las amigas de mi abuela. Mi abuela está muy loca y es una genia y las amigas. Sé que le divierte mucho lo que hacés y te pide participar. Sí. Es una foto vieja esa. Bueno, no importa. En fin, salgamos de todo porque medio que no se entendió. Y... Se puso ahora, se lo jodó. Claro, boludo. Tenía un comentario en la pasada. Ayúme a la mierda, boludo. Ahora sí. Tráguelo a Duque, claro, boludo. Y lo pone... ¿A cuántas te bajaste de ahí? No, chicos, no. Eso es un montón. No, igual tocaban bastante las señoras. ¿Y esa foto se ve eso un poco? Sí, amigo, sí. Yo llegué re picado al cumple de mi abuela. Llegué re picado. Me había tomado como... No sé... Tres kilmes en Plaza Malvinas. No sé con quién, nada. Y mi abuela... ¿Vas a venir a mi cumpleaños? ¿Quién va picado al cumpleaños de la abuela? Nada, es franco. Nada, más siete de la tarde. Siete de la tarde. Tipo, pastafrola había en el cumpleaños. No había pintas de... Pastafrola, papitas... Yo quiero un apron, dijo. Sí. Y muchas pastillas y charlas de señoras. Sí, sí. Y yo estaba ahí con la... Esa kilmes la traje yo. Esa que está en la... La traje yo de la plaza. Nada, amigo, estaba re picado. No sé. Ese día estaba en un cumple mal. Sí, en tu abuela. Llegué y nada, amigo. Eran todas charlas muy aburridas. Yo llegué en otro, mambo. En otro mood. Dale, ¿cómo puede ser que no estás cargando? Entonces llegué. ¿Cómo anda la señora? Eh, Fran, eh, tu nieto, no sé qué. Ah, creo que me fui a bañar algo así para rescatarme un toque de mi abuela. Salí y unas... No me acuerdo. No me acuerdo. Hay un vacío legal ahí importante. Sí, hay algo raro en que vos te encuentro entre todas esas señores. Y la foto es un fotón, eh. Sí, sí. Y que un par no estén la hace mejor en la foto. Tal cual. Eso lo que digo. Es que yo lo dije como un comentario de... Claro. Pasó el tiempo, muchacho, ¿entendés? Nada, bueno. La cuestión, no me acuerdo cómo fue que terminé en esa, pero... Medio que ya se coparon. No es que yo me saqué la foto y fue como... Se ve que están recopadas las señoras. Vamos a una foto y todas como... Ay, se puso en cuero, sé qué, sí, venga, venga. Y las empecé a abarazar así. No, mirá. Y brazos por todos lados. Eso es... Es como una foto... Es un Maluma del Pami. Y además, la que es mi abuela es la azul, la que estaba, viste, como con cara de... Sí. Mi nieto es un capo, es muy gracioso. Y las otras tanto que te ando. Hay una medio corteaba, la que está al lado tuyo, medio suiza, ¿no? Sí, está todo. Sí. Y hay una que medio que hay una mano nobsa ahí. De un país nobsa. Sí, por eso. Por eso, sí, sí. Hay unas manitos... Hay una mano que sale y... En serio. La que te está metiendo la empaná en la boca, ¿sabemos quién es? No. No. No sé quién es ninguna. Las veo una vez por año. Y cada vez veo menos. Claro, cada vez veo menos. Y sabés que encima, no fue la única vez que hice esto. Van sobrando las empanadas, basta, basta. Para, al otro cumple, al siguiente cumple, fui y no estaba picado, pero... Y no, una vez te regalamos. Y digo, vamos a hacer un video, porque ahora esta foto, re garpodio. La gente se cagó de risa y me decían como... Y si a veces me pasó, empezaban a hablar muchas personas viejas. Empezaban hablar. Viejas, no, de 60. Yo tenía 21 años y me hablaban minas de 45, ¿no? Se está cuidando de qué decir. No, había así viejas, pero para un pibe de 21, una mina de 45 es una mina grande. Sí, es una mina grande, estoy de acuerdo. ¿Qué es lo más grande con lo que has tenido relaciones sexuales? No, no, amigo. Sabés que una vez tuve una chance con una mina como de 40 y pico y me recagué. ¿Te asustaste? Sí, me re asusté. Tenía dos hijos y la hija mayor de ella estaba más cerca de mi edad que yo, de la señora. Pero estaba muy bien la señora, muy bien, pero no me daba. No te digo. Tenía, la hija tenía 16, yo tenía 20 y ella tenía 40, imagínate. Claro. Estamos para cerrar acá y vamos a jugar al 70-30 con Fran. Le tengo fe al señor Fran Gómez. Yo no. Nos vamos al segundo estudio de la embajada a jugar al 70-30. Vamos con la tablita, entonces si le mostramos un poquito cómo viene la mano acá Fran. Y la tabla es la siguiente. Primero está el señor. Que pasa que tengo justo el coso de Twitch. ¿Cómo está Momo con 31? Con 30 están Duki. Ah, están remigados. Sí, están muy arriba. La chica de la culpa están después un poquito más abajo. Cuarta está Nati, Sophie Morandi. Yo lo jugué. ¿Por qué estás? Ah. Porque un día no lo jugó un invitado y lo jugué. Porque quería jugarlo en realidad. El quinto, Joaco López. Sexto, Pablo Agustín. Y el último... ¿Quién se está último? Bueno, y después hay un montón de gente. No, mira, queda pedazo, sienta. Vamos ahora sí con el separador a jugar al 70-30. Y aquí estamos. Vamos a jugar al 70-30. Estamos en el siguiente estudio. Porque la cosa de la embajada es una locura. ¿Qué tal esto te parece? No, es una locura, amigo. ¿Vas a hacerlo en mi casa el programa? Esto. Estábamos muy lejos de donde estábamos antes. Estamos muy lejos. Bueno, caminamos, bajamos para el ascensor. Estamos en el segundo piso de la embajada. Y te voy a decir una cosa. Hay seis graduaciones aquí. La más fuerte es 20-80. O sea, 20 de coca, 80 de ferné. Patada en la poronga. 80 de ferné. 80 de ferné. Ese es medio fondo. Bueno, no es fondo. La idea es discernir. Pero alguna vez que lo sacaste, medio... O sea, tres puntos vale cada uno que adivines. Lo explico muy como lo que te tengo. Dale, vamos de nuevo a parar. Porque no tengo ni idea de cómo se lo arreglar. Ok, este es un juego donde hay que adivinar distintas graduaciones alcohólicas. Eso lo sé. Cada uno que adivine vale tres puntos. Ahora, el 70-30, que es como el emblema, vale seis. Por ende, si estás ante la duda, más vale decir 70-30. Ok. Si fondeas el 70-30, sumas cinco puntos. Si fondeo todos. No, no. No te morís y te llevamos en camisa y no quiero... Pero gano. Ganás, pero vas a ser parte del grupo de algunas de esas fotos de las señoras. Sí, sí. Con paint me agrio. Me agrio con paint. El que hay que hacer medio fondo es el de 80-20. ¿Hay uno solo de 80-20? Sí, hay uno solo de cada uno. Ah, bárbaro. Va, bárbaro. Va a ir restando en el farnet. ¿Vos arrancó con cualquiera? Sí. Me he caído pedazos. A ver. Uy, amigo, es muy difícil esto. Es muy difícil. ¿Para puedo tomar varios? No. Una sola vez que la arregla Goncho, podés comprar dos. ¿Viste? 40-60. ¿40-60? O sea, 40... Si no le pego esto, voy a salir último, te digo. Porque... No, y estaba ahí. No estoy lejos. No estoy lejos. Eso te tiene que dar aliciente en vez de irte para abajo. Ya no hay. Ya no hay. Dale, hacelo por esa gente de la foto. Para vos, abuela. No, me tome medio... 50-50. No, tomaste un traicto. O sea, yo no... ¿Y ese? No, ya tengo... Cogida las papilas gustativas. Este es la más tranca. Aparte, las papilas gustativas es algo que literalmente te pueden coger. La más tranca, ¿cuánto es? 70-30. O... 60-40. No, amigo, es muy difícil este juego. Sí, es difícil. No me estás botando a tapar. Este... Te digo... No, no. Lo voy a hacer. Me voy a caer a pedazos. Pero esta es... Más tranca que el 50-50. ¿Puede ser 60-40? No, ese es más picante. No, puede ser... Sí, 60-40 es más tranquilo. Exacto. Este es 60-40. ¿Puedo sacar yo? Sí. No. No, amigo. No, era 70-30 y dice que no le tenías que errar porque sumo un montón de puntos. Amigo, pero estoy siempre a 10. Se la ve, amigo. Se la ve totalmente cero. Bueno, vamos a seguir. Por ahí rompés otro récord, que es cero. Ese no lo hizo nadie. Ah, bueno. Para eso es bueno. No, amigo, no llego. ¿Cómo llegaron a 30, Dougie? ¿Cómo hizo 30, Dougie? Porque la Dougie le dije... ¿Qué tenía Caruso Lombardi en la dirección técnica, boludo? ¿Cómo hizo? No, a Dougie le dije que le dije el punto que quisieras. No, este es el más puro de todos. Este es 20-80, entonces. No, este es el más puro. Ese es 20-80, pero... 20-80. Sí, pegaste uno. Sí, bien. Pará. Pará. Tres puntitos, pará. Tres. Más medio fondo es 5. Ahí estás en 13 ya, que era el último. ¿Toy en 13 puntos? Si haces medio fondo ese y el fondo entero de 70-30. Nada en contra de tu voluntad, quiero que quede claro, ¿eh? Porque no... No quiero... Hay algunos streamers y dicen, no, bro, vamos a... Fondeados. 13 puntos. Más Vilarita que la mierda. Listo. Lo primero es la coca. Oh, mío, no. Este está purazo. Es ese. Este es 70-30, 70, Fernet. 30-70 sería. Y si no, ¿cuál me queda antes de ese? 30-70 te queda, si no, 40-60, no, eso salió. No, este es el más puro. 40-60. No te dije eso. Sí, dijiste. Pará, pará, pará. Se lo vamos a dar. Mostrame el tape. Pará. No, dijiste, es el más puro, te refieres a 30-70 y te diste cuenta y te cambio la cara. No, no, es el más puro ese. 60, si no queda 70-30. No, queda... Si este es. 30-70 queda. Ah, 70 y Fernet. Bueno, para mí me la tenés que dar porque yo... Te la doy, te la doy, te la doy. ¿Cuánto doy? Te la doy. Más 16 puntos. Pasa que le agraste el de 70-30, amigo. Y ese es el que más me da. Y sumaba más puntos, dos puntitos más. 60-40 y 30-70. O sea, me queda 60-40 y 60 Fernet. Sí. Ah, bueno. O sea, uno tiene que estar muy fuerte y el otro no. Claro, tendría que no pifiarle. Y, pero ¿cómo venís? No, este es el puro y ese es el no puro, amigo. Ese tiene coca y este no tiene... A ver, dale. No, este es el puro. El puro. Y este es el no puro. ¿Ves cómo hubiese trampa toda la cosa? Sí. Este es el no puro. 70-40. Muy bien. Mostrá. Y este es el puro. Perfecto. O sea, sumó seis puntos más. ¡Estoy bien! ¿Cuánto iba? Exacto. Va a 17, más los cinco de esos, se quedarían 23. Muy... No clasificarás a ninguna copa, pero no te vas a la B, ponerme. Volvemos. Te estás haciendo el boludo con ese que te quedó ahí, pero te lo voy a dejar pasar por acá. Pero pará, llevo para allá. No, no, te lo voy a dejar pasar porque quiero que te vayas bien a la... Gracias, Dalí. Quedas el 70-30, ¿no? Sí. Ahí está, perfecto. Y tenemos a los amigos de CryptoMarket que le agradecemos. CryptoMarket es una tienda online, te cuento. Ajá. Donde podés comprar productos o pagar servicios tipo la luz o el agua en internet con criptomoneda. Vos que tenés criptomoneda no sabías qué hacer, bueno, entras a su web. Y si no ves el producto que querés, llamás a CryptoStore, llenás un formulario. Dicen, loco, quiero una heladera, la quiero pagar con cripto. Porque soy re pijudo. No sé si puede decir esa palabra. Pijito. Si tenés un negocio o vendés productos, como por ejemplo, yo tengo Clutch y querés que obrar en cripto, griego, bueno, nos contactás en su chat o en su web o en su Instagram. Ahí están las redes. Entonces, si van y lo siguen, a mí me dan una mano a que este proyecto siga creciendo y yo le puedo pagar a toda la gente que está en este lugar. Y te das una mano a vos mismo, Rey. Al que está allá, en la cámara. A la gente que está viendo. Se dan una mano a ellos mismos. Se dan una mano a ellos mismos. Claro. Exacto. Beneficio para la gente. Beneficio para la gente. Fran, ¿cómo estás? No, bien, estoy bien. Vamos de un juego al otro y en este tomamos los dos. Y se empieza a picar la cosa. Se va toda la concha de la loma. Ok, yo preciso un vaso agua para cortar. Vamos a jugar al Toman Todos. Sale Museo, me dicen ahí, no. Me dijeron de Chana también, no sé. Igual no voy a ir a ningún lado. Yo no tengo que salir más, chicos. Basta, basta. En serio, basta. Yo nunca salí en Capital. Dos veces salí. Literal dos veces. Una fui a... ¿Se pueden decir lugares acá? Sí, ¿por qué no? Fui a Raw Sin Río. Sí. Y la otra a Raw Sin Río. Las dos veces fui a Raw Sin Río. ¿Vamos a otro lado hoy? ¿Está temprano? Vamos a salir nosotros. Estamos en un programa griego. Sé un poco más serio. Hagamos un chico que te ponía, no sé, boludo. ¿Crees que te cuente cómo terminó mi noche ayer a vos y a toda la gente? No, no, no. No, es que no es nada raro. ¿Ves? Es tierno. Ah, me lo contaste igual. Una chica que era médica. 29 años tiene. Se llama Tatiana. Y la llevé a la casa y me pasamos el teléfono y dijimos que íbamos a cenar en la semana. ¿A cenar? ¿En serio? No, no pasó más nada de eso. Me dijo, tenés pinta de ser medio mujeriego y si esto te interesa, ¿qué? No, no, es médica y tiene bastante claro las cosas. Y me dijo, si esto de verdad te interesa, a uno de la mañana no es momento para conocerse, me escribís en la semana y vamos a comer. Muy bueno. Amigo, esas pibas valen un montón. Tatiana se llama. Tatiana. Divina. Yo tenía unas ganas de que seamos novios en ese instante. Estoy muy ansioso. A mí esperar las cosas me liquidó. Una ergometría querías que te haga. Sí. Un control. Vamos a jugar a tomar todo. Está re picado, bro. Es sencillo. La historia de él con la chica en los boliches es el meme ese de Chabón que le habla así a la figada. Es obvio, creo que os cuore mi va a armar un... Nos volvemos juntos. Pará, flaco, te veo todos los días. Sí, boli, hijo de puta. Y te tocó timbre años después, Lucía. No, y una vez es que le cabía piedras una ventana. No, mentiras. Pará, pará, no, no. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Siéntate. Fue re romántico, amigo. Fue re romántico. No, no, pará. Es lo más tóxico, amigo. Escúchame, pará. Me querés escuchar. Pensó que la mejoró y la empeoró. No, no, quiero decir una cosa, pero no tiene contexto esto. Una vez me dice, escuchame, no voy a salir, vení cuando salgas del boliche a mi casa. Juntos la bolsa de piedra que voy para allá. Me hago amigo de un chabón, escuchá, me hago amigo de un chabón que en el boliche, que, eh, Fran, veamos tu vida, no sé qué. Me subí a un auto a un desconocido, no lo hagan. Eso es lo malo. Yo no voy al gimnasio, ¿cómo vas? Lo malo de esta historia es que no se suba a un auto a un desconocido. Me subí a un auto a un desconocido con otros desconocidos. Piola los chabones. Y íbamos hablando y le digo, che, muchachos, vive acá la piba. Toco timbre y no me responde, no me atiende, no me atiende, no me atiende. Digo, ah, esa es la ventana. Y arranco a tirar piedritas a la ventana para que se despierte. Sí, tipo de la pedra de Disney. Claro, fue muy peli romántica. Lo que tuvo es que yo estaba. Sí, la argentina te piensa un susto bárbaro. Yo estaba muy en pedo y ella estaba sobria. Y en un momento no se me creó peor idea que decían los pibes, che, me ayuda a hacerle piedra a la ventana. Amigo, todos tirando piedritas de tipo piedritas blancas chiquititas a la ventana. Pa, pa, eh, Lucía, Lucía. Salió, amigo. Caliente. ¿Qué mierda hacen? Me dijiste que te avise cuando estaba en la puerta. Y nada, me cagó en todo el apego y después se dio cuenta que era mi única manera de ingresar. Claro. La mierda, la mierda. Así que sí. No, no, no. No fue tipo. No, por favor, Lucía, no me dejes. Es que le piedraso a la ventana. No, amigo, no. Tan tóxico. Nunca fui ni celoso ni tóxico, creo. O sea, realmente nunca tuve celos. No sos posesivo en el amor, digamos. No, no, cero, cero. Cero. Siempre. Por eso tampoco me involucro mucho. Por otra persona me dice, ¿no te importa que me estés chambullando tal? No. Tu mejor amigo. No, no me importa. Vamos a jugar a esto. Esto era, claro, ya me olvidé. Tenés alguna carta y leerla. Es muy simple. Vamos a ir a Jasmín y sigan a toman todos, loco. Esta chica te voy a contar una historia. Dale. Se llama Tatiana y estudió medicina. Está re pesado. No. Esta chica con nosotros no teníamos sponsors ni uno solo. Veía el programa y dijo, quiero ser parte de tu proyecto, creo. Y empezó a poseernos tipo viewer, ¿entendés? Con su emprendimiento, que es este mazo, que vos te vas a llevar uno. Gracias, papá. Gracias, amigo. Mirá, te llevas uno para jugar la plata con Keru, con Lucho. Bueno, gracias toman todos y a la gente que lo organizó. ¿Y qué toman todos? Eh, ya abrí una carta y la leí. Sí, la leí, la decí. Y es medio complicada. No porque lo quieras, sino porque no sé. ¿Qué dices? Mostrar la foto más vergonzosa que tengas en la galería de fotos de tu celular o hacés fondo. Che, no, no sé, amigo, una foto vergonzosa. Tengo fotos random, como yo limpiándome la cara. ¿Qué es eso? ¿Eso aplica? ¿Qué mierda es eso? Limpiándome la jeta. ¿Que tú usás esas cosas? Sí, me limpio la cara. Ah, full metro, amigo. No sabía que eras así. No, un poco de metro. ¿Cómo no te boludían los chicos de gym? Claro. Pero eso, Mostrar, si querías. Me limpio la cara, amigo, pero no es de metro, es de... cuidado. ¿Y? Sí, igual no lo hago hace mucho. Fui una cosmetóloga y me dijo, limpiarte la cara con esto. Sí, ayuda. Me dijo, te voy a sacar los puntos negros. No seas boludo, cuídate, porque si no va a venir en tres meses peor. Al pedo. Al pedo. Voy yo. Si alguna vez fuiste infiel, tomás un shot. Un shot, no, un trago. ¿Fuiste infiel? No, no tuve nunca novia, así que no. No podés ser infiel. Yo no voy a jugar este juego, esta parte. Esta parte del juego no la voy a jugar. Al igual no está bueno ser infiel, lo hice una vez muy de chico y está mal. ¿Por qué tiene que bajar mensaje en todo el tiempo? Sí, y además tiraba la del muy chico. Tatiana, con vos va a ser distinto. Te lo prometo. Toman todos los que hayan practicado sexo anal. Sexo anal... Se ríe. Es dar o recibir. Que vos quieras, bro. Ah, bueno, vos lo tomemos. No, yo soy muy mal. Lo continuo todavía me hicieron mucho bullying. Lo hice una sola vez. No sé hacer sexo anal. Bueno, pero hiciste. Sí, pero no soy mal. A mí no es algo que me existe. Te lo juro. Yo tengo amigo que se les traba mal. A mí no me parece... No, no. No, no me calienta para nada. Toman todos los que hacen sido vloggers. No, yo no fui amigo. Nunca... Sabes que nunca tuve ni plata ni estilo para poder hacer alguna moda. Plata y vlogger nunca tuve. Plata y estilo nunca tuve amigo. Siempre fui MI como moda indefinida. Cuando eran turros a mí no me daba porque me daba miedo ser turro. Cuando era vlogger no sabía bailar. No podía. Nunca, nunca llegué a hacer nada amigo. Siempre me quedaba media tinta. Ahora hay que ser medio trapero. Yo cambio un poco el look tipo Cris de los 30. ¿Te habrás dado cuenta? Me tenía el pelo, me visto distinto. Ah, pensé que me incluías a mí. No, vos no. Vos siempre. Vos mantuviste. No, no, la verdad que no. No tomo porque nunca llegué a nada. ¿Le podés llevar el mazo al próximo cumpleaños de tu abuela? Sí amigo. Pasa que no estaban para este juego. No están para este trote mi abuela y las amigas. Todos los que viven toman un trago. Todos los que tienen expectativa de vida toman un trago. ¿Por qué hiciste lo tan turbio esto? Que me está viendo una cara de salir ahí rey. Ah, hijo de puta. Espero que todos entiendan. Es un chiste chicos, por favor. Es un chiste amigo. Que no se ríe. Vos no te vas a reír. Yo, boludo, haría chiste con mis abuelas, pero ya la quedaron las dos. Sí, claro. Y sí. Y vivo haciendo chiste. Una vez Uki, Dean, ¿no? Uki. Se había muerto mi abuela esa semana. Y yo todos los días hacía chiste. Y un día me dice, ¿te puedo pedir un favor? ¿Podés dejar de hacer chiste con tu abuela muerta? Con tu abuela encima. Sí. Porque me pongo en cómodo. No sé cómo reaccionar. Porque los chistes me causan gracia y tengo miedo de reírme que te enoje. Boludo, si yo estoy riendo. Y podés pasar, podés pasar. Nada. Y vamos con otra más. Toman todos los que hayan tenido ganas a la mamá o el papá o un amigo. Medio la que dije hoy. Sí, amigo. Yo de huachín, la mamá de mis amigos, las amaba todas. Pero no, era huachín. No me las quería coger. Pero me parecían todas como... Amigo, iba a un lugar donde me hacían la leche y me dan Oreo. Te amo, señora. ¿Entendés? Me quiero casar con ustedes en una realidad paralela que tengo más años y monotributo. ¿Entendés? Claro. Obvio, sí. Bueno, esto fue Toman Todos. Vayan a comprarlo en sus redes. No es caro y es muy divertido. Y ayudan a una emprendedora argentina que la está remando y quiere salir adelante. Yo estoy muy cómodo, amigo. Yo siempre digo que esto es una charla, no una entrevista. No, no, tal cual. Y me parece muy bien que sea así. ¿Sí? ¿La pasaste bien hoy? Falta todavía. Sí, la pasé bien, amigo. Yo estoy para todo. Vamos a ver dos secciones fantásticas con las que cerramos que vas a ser muy feliz. La primera es 11 preguntas chotas y tenemos un separador para eso, claro que sí. Vamos. Esto es así. Te explico la sección. Son 11 preguntas de mierda. Exactamente. Yo considero que hay algunas preguntas que hacen en televisión que son malas. ¿Por qué 11? Porque no pinto. ¡Por el fútbol, papá! Es el equipo. Claro. Considero que hay algunas preguntas que hacen en televisión que son malas, son con cizaña, pero dan un poco de writing. Son la pronta mierda alegrán estas. Entonces dije, yo las voy a hacer, pero a diferencia de la televisión, si no querés, tomás un traguito, que ni lo que te tomás y no respondés. Le de esa libertad del invitado. La primera pregunta es la última vez que te pajeaste. No, amigo. No sé. Hoy es miércoles. No, amigo. La última vez fue hoy a la mañana. ¿Hoy a la mañana? No. Seguramente ayer, amigo. Es algo muy presente en mi vida, la masturbación. ¿Pero por qué no lo haces un poco de memoria? ¿Cómo no te has acordado de algo que hiciste ayer? Era un chiste, era un chiste. Ayer fue. ¿Ayer? Creo que sí. La siguiente pregunta es ¿con qué? Con la mano. Bueno. Me metí, ya está. No hay re pregunta ahí, boludo. No, bueno, está bien, pero me estás cagando. ¿Se entiende con qué? No, amigo. Scioli no se puede, capaz. No, no es guardiando Scioli. Igual lo barré todo el mundo, pero... Sí. Capaz que no. Igual tiene una para eso. Claro. La mano cambiada. Si tiene que tener el teléfono... Salgamos, salgamos, salgamos. ¿Te apoya? Claro, tiene que apoyar el teléfono. Es una buena... Es verdad. ¿Eh? Se lo pone entre las piernas, sí. Piqui, tiqui... Un chiste no viene lo que acaba de hacer que no usa, porque fue lo mejor de la nota. Pero vamos todos presos. ¿Cómo? Qué paja, tipo, quería adelantar. Viste que querés ver cuando llega a acabar y es como... Estás con una mano en el pingo y es como con qué adelanto con la pera. Está complicada. Sí, Scioli, para adelantar los videos está complicada. Pararían Scioli. Igual no estamos riendo de la gente que conmoción. No, no, no. No estamos riendo de Scioli. De Scioli. De Scioli, porque considero que seguramente con muchas cosas malas en su vida nos podemos reír. Acá nos reímos del poder. De golpe se creía que era un pelotudo total. La última vez que tuviste sexo. El fin de pasado, amigo. Se llama 11 Preguntas Chota en la sección para que entiendas por qué son también. El fin de pasado. ¿El fin de pasado? Lo decís contento. ¿La pasaste bien? Tuvo piola. Tuvo piola. Tuvo piola. La siguiente pregunta. Calculo siempre los que estén solteros tienen que tomar porque es difícil. Salvo que digas no, contesto. ¿Con quién? Con... No hombre, no. Tengo que decir una piba que conocí en un boliche. Sí, con un boliche. Salí en La Plata después mucho tiempo y conocí una piba. El jueves salí y nos vimos el jueves. O sea, después boliche y después la volví a ver el sábado. Fijaron onda, como pedió Yonda con Tatiana. Sí, re piola la chabona. La chabona volvió a Tatiana. Muy piola la chabona. Muy piola, así copada la chabona y nos vimos nuevos, sí. Oiga, ¿la chabona te conocía vos? La verdad. Sí, y yo sabés que la conocía la chabona también, no sé de dónde. Sabía el nombre y el apellido. Y cuando nos cruzamos la boliche y hablamos un toque, le digo, yo te conozco. ¿Vos hoy nos conocemos? Vos te llamás Tal, sí. Yo te conozco. Tal? Tal, Tiana. Tal, Tiana. Tal, Tiana. Muy bien. Una situación asquerosa en el medio y ahora vamos al momento Juanpi González. ¿Lo conocés al momento Juanpi González de este programa? Bueno, muy buenísimo, porque lo conozca porque es mejor. Yo te voy a contar una anécdota que contó un invitado para que veas que no hay vara en este juego. Nada, para que veas una fe. Qué es asqueroso a nivel sexual. Sí, como un ejemplo lo que le pasó a Juanpi. ¿Qué le pasó a Juanpi? Juanpi González estaba con una chica que estaba metiendo los dos dedos estos por delante y los otros por atrás como el saludo de Star Trek. Juanpi lo cuenta con una naturalidad, yo llego a querer hacer eso, no sé qué hay que hacer, soy torpe, me quiebro los dedos. Juanpi estuvo en la mitad de mis amigas. Sí, no, Juanpi se cogió, y las mías también. Todas esas. Sí, yo estuve con Juanpi. Amigas mías. Estuvo con mi mamá también. Sí, Juanpi estuvo con todo el mundo. Con todo el mundo. De hecho, en las fotos esas de las señoras esas, hay seis que se cogieron a Juanpi. Sí, tal cual. Dos no pudieron por motivos que ya sabemos. No, y hay cuatro que la quedaron cogiendo con Juanpi. Literal. No, aposta, eh. Te ponía re serio. No, no, en serio. Qué larga la hizo. Estos dos. Sí, el meme. Sacó dos con sangre y dos con marrón. Sí, no, estos dos no salieron con sangre. Así que metete tu meme en la mierda y escuchame a mí. Estos dos los sacan embarrados. A lo que le dice a la muchacha con total cordialidad, ¿me das un segundo que voy al baño? Y la muchacha dice, no, no, tranquila. Agarra la mano y le come la caca de los dedos. No, chau. No, amigo, lo más asqueroso que escuché. Sí, sí, te lo juro por dios, por eso contamos esta historia todo el tiempo. Se comió un helado de tres gustos. Viste esos que son chocolate, limón y no sé qué, crema americana. ¿Cómo se llama? Se clavó el chocolate y dijo, esta es la mía. Bueno, ¿y la cita siguió después de tener que chapar? Todo raro. Y a mí lo que me flayó, Juanpi, pará que me iba a limpiar la mano. Pará que lo hago, me limpio y seguimos. Sí, un día en la oficina. Un día en la oficina, tal y cual. A Tuesday. No, amigo, me dejaste la vara demasiado alta. La verdad no se me ocurre algo muy asqueroso. No, no, no tiene que ser. Goncho contó que se me dio en la casa de la novia, se levantó todo humedado. Algo, digo, asqueroso. Pero no a nivel sexual, ¿o sí? Puede no ser sexual, si querés. En la intimidad, dije yo, en general cuando es asqueroso. Fá, amigo, te juro que no es que no irá a responder, no se me ocurre nada muy asqueroso. No tengo ninguna, amigo, te lo juro. Vamos con la siguiente pregunta, ¿te parece? Sí, rey, obvio, dale. La siguiente pregunta dice así. Situación, a ver, entre comillas, ¿cuál te tratamos de bajar buena educación sexual y que no hayan tabús? Esa situación penosa en la intimidad, penosa decimos que algún problema de algo. Un amigo, o sea, que me pasó. Nada es penoso, no pasa nada, todo está bien. No, no, mira, te hablé una como para llegar la vara, para que seamos que pude pasar. Me pasó hace un tiempo, y me volvió a pasar hace poco, de verme una piba y las dos veces no se me paró. Las dos veces, amigos. No me pasó nunca y me pasó con una piba dos veces. Si, pues, che, nos vimos, ¿no? Nos vemos otro día, tranqui. No está, tampoco. No se me paró las dos veces. ¿Ya te volviste a contar? ¿Ya está? ¿O qué onda? No, no. De hecho ya es como gracioso. O sea, para mí es gracioso y para las pibas como es un fracasado. Pero, entendés que yo, yo sé que no coincide con la realidad porque después con las demás pibas estuve siempre bien, nunca tuve ese problema. Pero para mí como que la primera me influyó en la segunda, ¿me entendés? Y además fueron las dos, no es que fue. Viste, cuando dicen este está quemado con la selección, es esa. Tal cual. Fue el Pipe Iguain. Fue el Pipe Iguain. Fue el Pipe Iguain. Fue el Pipe Iguain por temporada, pero venía acá. Pero medio como que no, quedó la mejor con la piba y no, y no, pero es como que ella, a mí me, lo que me la bajó, no solamente la vieja, sino la hace cuenta que ella creía que era por ella, ¿entendés? y yo le quería aplicar como es un contexto raro una fue en mi auto totalmente súper incómodo y la otra forma ahora donde quiera también re con la presión de que una vez no había tal cual y me pasó de ese amigo y con lo blanquí elige mirada la verdad que no sé qué pasó entender pero la verdad que no no sólo lo que no le tiré la de la primera me pasa es la segunda que me pasa con el asunto que me pasa con vos pero más la mina hermosa tipo como que no es una mina que no me gustaba entender yo la volvía a ver porque me parece una chica re linda pero no no sé amigo no no fue un trabajo que vos ahí peor borrachera y varias a una anécdota divertida que tengas no me ha pasado cuando yo siempre tomo ferné o viste la verdad no es que había mucho últimamente pero cuando tuve mi época así medio de competir mucho y salir mucho es que había siempre lo mismo viste ferné de birra capaz algún trago y cuando tomaba vodka se me apaga la tele me levantaba otro día y tenía mensajes por instagram con gente no se genera fotos con gente arriba de un auto con dos pibas y un pibe me caíste barro pero no sé quién sos contame qué pasó ayer para la tele en serio eso de eso pasó tres veces capaz en mi vida porque tomaba vodka y no me acordaba me contaban cosas y tenían sentido porque primero habíamos y yo había respondido a las 7 de la mañana una historia esa piba material audiovisual que lo dice es una historia conmigo en un auto que yo no sé que estaba en ese auto cosas así si me ha pasado tres o cuatro veces y dije no tomo nunca más vodka porque me apaga la tele si más de más de guachín tipo 21 años empezaba a tener seguidores entonces era como yo quería venir a tal lugar te damos copete no sé que si voy todos y todos y de repente terminar en cualquier lugar no en cualquier lugar yo sino como en cualquier secuencia de copete mal si me ha pasado y no no acordarme nada y la última que tiene que ser con cifras amarillita esta pregunta cuál fue tu mejor curro de trabajo o sea puede ser que era una fortuna de dinero o que era bastante plata en relación a que no tenías que hacer una pija algo que digas chero con esto que cerramos y en pandemia hice una campaña de cuatro meses con facebook lazo era una aplicación que le quería competir a tick tock pagan en dólares y un montón de plata pagan para lo que era mi economía actual tiene que si la cifra no te lo puedo decir la cifra me da vergüenza no porque no porque sea mucho pero una vergüenza hay pues no decir lo va que con todas las que le darán un terreno sí sí que escuché para el mes yo pero cuál es tremendo nada más no y también no me vino con toque le pagaron un millón una mentira me pinta porque creo que la plata lamentablemente distancia mucho cosas y no está bueno porque tampoco y tampoco porque es como a lo que a mí está igual de mal es justamente lo que tiene de loca la pregunta es que justamente va a romper eso no creo que les fue lo más así lo más sobre todo por el contexto nosotros el único ingreso tenía antes la pandemia era el teatro y se cortó se cortó y a las 10 días se cortó por la pandemia vino la agencia que trajo amigos trabaja para el aso contrato anual cobras en dólares argentina dólares o sea siempre subía la mejor mantenemos la economía fue obvio y tenía servidos todos los días para el aso pero te pagaban para lo que era en ese momento mi economía un montón de plata un lujo estamos para entre dos la última sección de este programa con que tomar es un fernet entre dos tenés que elegir básicamente el fernet la excusa es tener que poner a uno por encima del otro te ponemos en la situación en coma con el indio solari o con cerati el indio solari si amo a cerati pero el indio solari me parece la persona viva que más quiero conocer con fervo esto estaba escrito antes perdón o con que rusa un fernet se diga decir o no lo quise decir antes porque me olvidé decirlo ahora está terminado pues se terminó hace 10 segundos que se lo dimos competió rico pero tiene una cara de feliz cumple quiero de o sea tremendo lo que toma no creo que el hijo a fervo porque no lo veo hace mucho se fuera de viaje hace mucho y con que estoy acá tomando fernet pero está tomando exacto con acrú o con vos un amigo buen arte de la pregunta esa pregunta es buena la tía que son creo que los dos chabones de la escena esa que más admiro no a ellos al lo que hacen me parecen dos monstruos en lo que hacen como lo hacen fue a boludo no no sé para mí los dos sería súper respeto donde como alto respeto compartir un momento con los dos igual no es que lo busco pero me parece increíble creo que te digo a cruz o no sé no sé pero estoy contigo muy rando me acabo de dar cuenta ahora muy rando porque yo soy la persona menos si fuiste a la cancha con el agro y como también me estoy dando cuenta ahora con river y a mí yo no dice a fotos la gente para mí la cruz dios y vos es el dios al lado es un divino el pide yo claramente no sé nada más yo los los faneos hace mucho tiempo mío con lucas de oriente o cuando bien como me ha ido rápido porque con también porque con lucas ya lo he hecho y con damián nunca lo vi a mí no lo conozco en persona a no ellos barra pero me vamos y pasa a la mundo de veces hicimos mil stream juntos y medio que la cuenta pendiente que nunca nos vimos así que con damián a lucas justo y el casi de la tarde a visitarlo y un stream entero de ustedes en el de la pandemia que ya lo he visto en pandemia lo volvió a ver hoy sobre comidas muy extrañas donde contaste que hace un fanático de guacamole muy noble guacamole muy noble con louis constant con la chito serán leí fujo de barras el con luís costán porque está acá al lado tuyo no no hay además porque creo que sí sí con luís costán creo que ponerle me llevo mucho tengo mucha relación con el hecho de trabajar conmigo todos los días con lucho de todos los días de trabajo amigos todos los días a todos los vídeos que yo hago lucho me ayuda en la producción estamos haciendo un viaje de todo o sea full mano derecha y con nacho yo lo amo nacho tipo hemos hecho todo juntos pero hoy en día más allá que sigue siendo un gran amigo capaz me pasa lo mismo que a vos con gonzo en su momento que es como una separación que está sana para los dos más allá que nos vemos los fin de semana salimos hacemos cosas no no se me está dando por cuestiones que tal vez hasta de manera de vivir distinta y está perfecto somos distintos y siempre lo subimos pero es como que digan a ser un fernet con alguien que ve querés mucho que no te estás viendo tanto tanto con jorge ferreira o con nico marini no amigo muy bueno esto es un campeón para esta producción trabaja un montón le mando un saludo a natalia estos productos me estoy llegando muy bien con jorrito ferreira es mi compañero de rap yo me junto a rapear con jorrito hace mucho tiempo y apuntar vos tiras free si tiramos free con un par de amigos hace mucho tiempo ya cinco años si ponemos una base está para tirar más gano no porque sé que lo tengo en el mundo muy privado a mí no me cabe no me cabe no me cabe con carlito fumeta o con carlos fometa si sería más divertido otro mañoño que lo meta es el personaje mío que menos tiempo le di que hay más humo vendió porque literal hice dos vídeos y me pasa a veces que me creo que es fometa me dice la gente como y yo nunca le di mucha manija pero bueno está bueno que haya pasado eso viste a gente le gustó un buen personaje a mí me gusta jugando al ajedrez bajo el agua o al básquet sobre bicicleta entre esos dos al ajedrez bajo el agua pero no repito el ajedrez bajo el agua no es ni en pedo el que más me gusta de los deportes conocidos no veo que de hecho sobre bicicletas te mandaron un vídeo hace poco puede ser sí sí pero el ajedrez bajo el agua lo único que a mí medio que me parece que está piola que pasó lo único me gustó el ajedrez con agua fue que lo escribió un año antes y no lo hice porque hacía frío y era una pileta hicimos con este y con nadie escribió 10 años antes pero por motivos de tecnología no pudo hacer en la versión pobre de eso en la versión paloma si a frío no teníamos calentador para tenía se encima fue muy loco porque esto lo tiene una historia el día que escribía que le bajo el agua escribí carlos fumeta el mismo día y lo saqué un año después los dos porque carlos fumeta era un jugador canábico y yo sabía que si ha sido un personaje canábico las marcas se miran en día pique y ajedrez bajo el agua hacía frío y encima era como una época nos pasó con el queru una discusión bueno no pero él hacía algo no parecido hacía como una cosa de deportes olímpicos raros tiene más seguidores le va a creer a el queruza se tiró la posta full matas señoras chorro y tóxicos tóxicos son las tres cosas que nos llegamos hoy de frango bueno y la secuencia fue que no de hecho a mí es algo que nos pasó esto después hubo un encuentro constructivo creativo con que usa que yo nunca me di cuenta eso que me decían porque yo no realmente no había como sacado eso de ahí pero bueno ajeno a eso ajeno bajo el agua se me ocurrió una vez porque estaríamos un deporte absurdo y me acuerdo que el primer deporte desconocido que hice fue kayak sobre tierra que eran la casa del cuñado de él o de un familiar de lucho en mar de las pambas para del sur y había un kayak en una tierra en la tierra tirado y yo dije amigo está buenísimo hacer un chabón y todo me decían eran todos los desplazados secuencia entre ellos nacho que para mí nacho era muy importante la opinión porque era como mi compañero y un chabón que yo siempre admiré en términos creativos y ese vídeo lo filmé porque hay un kayak en la tierra y no va a tenerlo nunca y lo subí seis meses antes después porque no tenía nada para subir un día lo encontré mi teléfono lo edite y lo subí y todo increíble con el poder subir mucho vídeo cuando rascaba hacer el teléfono que haya algo bueno no ocurre unida que hay algo y había un crudo mío falopa enero en junio y lo subí garpo y creo que fue como la primera marca que me sentí como la punta de lanza de todo ese tema si fue la punta de lanza de 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 te gustó dispara la mesa porque lo dijiste me gustó claro decir esto no tipo de todo esto mío que no y esto es mío actuando en el luna park con tu propia serie web o amigos que te felicito la verdad que me has puesto en la espada de la pared muy bien los objetivos que tiene el señor en su vida cuánta gente en una parte pero digo que son 10 lucas yo creo que 10 lucas en una parte porque para mí la serie le voy a hacer entonces creo que el una par que ya lo ves más difícil sí 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 porque son 10 lucas personas por todas las series es algo que no me metes en un culto de youtube dale yo siempre lo escribo así de una reposición mentira tenemos cuando vas a meter el pesado si igual ahora no estoy para tu vida yo estoy muy ocupado cuando me conduce conduco no amigos les creo que la serie o algún día se va no la verdad no lo tengo en la cabeza pero que se va serio película se va creo que se pasa al siguiente para no aburrirme está perfecto le vas a romper fuera de joda pero yo no puedo igual pero falta falta no yo no puedo igual faltan dos años y muchas marcas que quieran mancar el proyecto porque claramente si gasto el habla de gasto en un vídeo imagínate una serie a tener que tener full sponsoria y vamos a hablar con luís constant tenemos unas ideas nos juntamos contamos mirando los padrinos mágicos o pokemon o boludo me cogiste la mente yo sé que le ponía más que lo veía antes de dormir miraba padrino mágicos de bárbaro y pokemon mucha infancia de toda tu vida con que se de verdad más pokemon esos bichitos no apoyar a más grande cuando veía los padrinos mágicos era bastante huevón ya iba a la escuela grande tenía 14 15 años yo también creo que no importa que está muy bueno amigo medio que yo no contaba en la escuela y de bárbaro y no amigos mis compañeros de fútbol te conté hoy los 15 ya cogían y yo me haga el cosmo que tiene una región tóxica un wanda y buscando a timmy internet nada y después ya del barro estoy el bárbaro no olvidate que no está si yo aguanta por favor quiero no dormir para no descubrir un agua descubrió los países que los buscaba creo que sabes todo si los mirados las noches pues es que como vos me pasaba a mí con flor y sienta con mi hermana miraba con mi hermana felicidad voy a un solo televisión en la cocina y un día ya habíamos 40 capítulos al hilo yo es fanático del freezer y mi hermana no sería una amiga y yo como mierda y eso fue solito me senté y pasó mi viejo me está bien ofreciendo así el patriarcado vieja soleta a mí yo igual 0 0 problema una es la carnicería el carnicería me dice tipo típico comentario de persona que tal y una carnicería me dice muy grande el tipo llegó y estaba viendo no sé como el día no se subió en la tele de la carnicería delante todo y de nada yo miro dibujito animado que para ver la noticia me deprimo me dice el chabón y dije claro yo miro pareja mágica por ahí corta se la tiraste se la quería contar algún adulto damos dame un kilo cuadril y ponerlo para que quédate y hasta grande vive dibujito capaz 16 7 años te miraba está bueno amigo es hasta te fomenta un montón de cosas que me parece que se pierden en la realidad los dibujitos animados no es que los dibujitos animados no es que lo hacen de nenes los hacen chabones re crack que guionan como la hostia dibujan como la ociera y una segunda línea tal cual tiene un estímulo para mí los dibujitos animados tienen una banda de ata que si la sabes aprovechar de constituyen como persona tipo los simpson guacho ahora pero siempre ya directamente es otra liga rica marty un montón de cosas yo te digo la verdad creo que hay un montón de cosas que me pasa mucho cuando obvios absurdos que me dicen eso lo sacaste de show park y nunca me había visto para pero ahí te das cuenta de que la gente que atrae show para besos dibujitos la rompe yo elaboramos antes de que se ha ido tiene unidades por ejemplo grande con lucho me llena lucas al oriente gonzo y un montón para un guión de una vaca que juega al fútbol durante seis meses nunca nos pagaron nos recagaron y lo que más me quedó de flasher o de eso era primero las dos líneas de como los chistes posos es un adulto que no está queriendo de servir cosas para él y de paso se acuerda que para el niño y una cosa que no es con ese producto que dijo que apareció los que tienen tuviese acá no hay límites no tenés límites de producción dibujando el helicóptero pueda bajar que en una escena o diría no para el cual refletir o pensar eso claro da lo mismo se aparecen dos misiles que si juegan al truco tal cual amigo y además lo que tiene es que eso hay mentes muy creativas atrás uno piensa ahora no porque ya estamos grandes y no nos daría pudor ver dibujitos animados pero en esa época como ahora de vito animados y es amigo hay gente yo no planteaba este debate pero es como hay gente atrás que no es gente de mi edad o más chicos dibujada describiendo ya que tuviera una banda que la tienen reclara que de hecho hacen chistes irónicos que bueno casadas a los 10 pero a los 25 si es nada amigo animal y eso inconscientemente te reconstituye sobre todo a los códigos media hay cosas de no sé si alguna está pasado pero a mí me pasa que yo nunca estudié comedia y tengo muchos conceptos de comedia como el regla de tres simples que por ejemplo regla tres simples que lo aprendiste lo mamaste de un lugar que nunca supiste si deber de ver comedia de lo que es un remate lo que es un silencio y es de ver comedia o dibujitos animados yo creo que tenemos aquí una banda de alta toda la bajada que hizo los dibujitos animados no lo esperaba aguante guacho tal y aguante brujas horseman es una cosa si vi tres capítulos yo no hay una otra quiero verla de vuelta ahora la trito en la cuarentena el último capítulo es una cosa no vieron el boya horseman son rey en antipresía de algunas cosas tan buenas como yo estamos llegando al final de los últimos dos escuchando por mil noches o cae el sol de herbal o por mil noches creo que por toda la epicidad messi se está buena amigo por mi noche te imaginas un amor trunco que no tenés a mí me pasa con un amor trunco y yo no bueno un poco como te extraño julia lucia no nada pero mío está muy en otro ya decía está cerrado en la última comiendo guiso de lentejas o tacos con mucho guacamole guiso de lentejas hasta hace muy poco era mi comida favorita así que creo que hizo la lenteja y después lo reemplazó los tacos perfecto me perturban tus preguntas porque son dos muy justas es como mis comidas favoritas jorge ferreira y nico marini o sea raro estudiamos los productores home en no sé dónde ahora acá la gente con la suplencia volaste con este nace no necesito mucho pisa mío no hablamos ya terminamos ahora vamos a ver este es un regalo que nosotros hacemos no puedo mover de las ganas de margen no quiero esto habría esto porque tendré que en otro momento y me olvidé no querés hacer una pausa con la gente quiero hacer pisa pero amigo si en tres minutos tenía no que en tres me ve encima hay pila como que no amigos preservativos sí gracias y un par de cositas más abro saco todo y si quieres mostrar de la gente max una cantimblora para cuando entreno sí un cuerno para anotar escribir poemas o una nueva lucía o tus rutinas 3 de 20 de cosas no tengo se pidió me duele más la vejiga me parejo no me presiona la vejiga si hay gente lanús tengo una función en la luz cuando fines de noviembre pero vengan estaría bueno que vengan fran tiene que vender algo como su productor su youtube ok domingo que viene va a haber vídeo en el canal de frank que ahí van a poner el bot va a poner el moderador va a poner el 21 noviembre lo de lanús y ahora van a poner las redes de fran ya tiene millones de seguidores en youtube pero necesita más para convertirse en el más poronga youtube así que vayan a seguirlo ok bueno ahora es el regalo no esponsoreado quiere decir es nuestro con mucho cariño y amor en esta bolsa aparecen que venden las cosas tus compañeritos del fútbol ese raro activo es como la torta de jamón del chavo exacto hay cosas que te representan amigos con esto te ha sacado de hacer la mejor entrevista de la que me hicieron porque amigo tal es el té que te gusta soy fanático el de fanático y odio el negro el común 8 no te gusta que estuviste estudiando en la concha de una de lo comentaste en algunos esto muy amigo natalia le mandamos un beso muy amigo no son mis favoritas de estas pepas pero son las pepas me parecen las únicas si ya conozco que como son las mejores actividades de todas estas de 300 gramos a ver si me ponche en cámara uno acá estas son mejores el tl pegaron tengo para la gente no sabe tengo mucho tenebra tengo pero tengo una un re un como se llama un lo que se pone arriba de las puertas repisa una repisa todo lleno de té tu fanatismo por el tiempo ahí empezó porque porque te gustó siempre por la garganta yo empecé a tomar mucho y hay preservativos max pero pregunté que es necesario estaba contento aparte que idiota que pero desaparecieron una cuestión económica bueno amiguito déjame decirte una cosa este programa cierra con vos a cámara diciendo lo que quieras de vos ya vendí tu youtube pero lo que quieras vender diciendo que podés contar cómo la pasé en el programa no la pasé increíble todavía no cuando me voy me voy a ir lo cerramos al programa yo sabía hablar a cerrar porque acá de un muchacho se puso el jean me pidió yo si no tengo mesita no piso el boliche dijo el disco stand quiero ver con un médico con bengala 60 lucas de solo de ley no entro sino hoy te dejo decir el interés amigo de josé maurietti si no gracias de verdad gracias por estar acá te felicito por tu presente que te quiero muchísimo sos un tipazo y lógicamente se habrá notado estuve cómodo desde el momento que llegué porque somos amigos y es un lujo un amigo y es un lujo que es ahí están arriba te felicito y nada te voy a dejar que cierres el programa yo me voy agradezco a la gente la embajada la suplencia que estuvo muy bien los tuve que retar en un momento salvo por eso estuvieron impecables a lea a nico todo estuvo increíble gracias bueno yo creo que está interesante esto de que cuando no se te está bueno darse tiempo para la tristeza porque es constitutiva y acompaña al proceso de ser uno lo malo lo bueno lo positivo lo negativo no siempre se puede estar en el techo a veces hay que estar en el sótano para entender de que somos seres pensantes pero también finitos nos vemos en el próximo fernet con grego invitado paulo londra hasta luego fernet con grego vamos de nuevo preguntas malas sin ritmo bueno fernet con grego vamos de nuevo tomar fernet y romper los huevos fernet con grego fernet con grego fernet con grego fernet con grego fernet con grego